Hoy de Máximo Gorky damos lectura a su libro Cuentos de rebeldes y vagabundos. Gorky ya era conocido en los cinco continentes. La policía lo perseguía. ¿Cómo atajar a este hombre? se preguntaban. Resuelve su perplejidad momentáneamente intentando su asesinato. No pueden liquidarlo, pero matan en cambio a millares de obreros que caen en el domingo negro del 9 de enero en San Petersburgo. Gorky está presente en la masagre. Lo apresan dos días más tarde y lo arrojan a una celda en la fortaleza de Pedro y Pablo. Ahora damos comienzo a estos ocho cuentos. Espero que sean de tu agrado. Los primeros besos. Un cuento de Máximo Gorky. En cierta ocasión, durante el otoño, me encontré en un trance de los más difíciles. Estaba sin un céntimo y sin hogar en una ciudad que visitaba por primera vez y donde no conocía a nadie. Después de haber vendido en los primeros días todas las plantas de ropa que podía disponer, dejé aquella ciudad y fui a un lugar llamado Ustie. Había allí desembarcaderos y, en los meses dedicados a la navegación, gran bullicio y mucho trabajo. Pero corrían entonces los últimos días de octubre y todo estaba desierto y silencioso. Andando sin rumbo fijo por la húmeda arena, que examinaba con obstinación anhelando hallar los restos de cualquier substancia comestible, rondaba solitario entre las barcas abandonadas y vacías. Y junto a estos grandes arcones, que sirven de mostrador en los puestos donde los vendedores exponen sus artículos, y pensaba en la satisfacción que tendría si pudiese darme un hartazgo. Cuando se llega a cierto estado de cultura, el hambre del alma puede satisfacerse mucho antes que la del cuerpo. Caminando a lo largo de las calles, os veis rodeados de edificios de un exterior agradable y de los cuales se puede casi jurar que deben tener un interior bastante dispuesto y mejor amueblado. Esto suele despertar en vuestro espíritu pensamientos y consoladores acerca de la arquitectura y de la higiene, y de otras muchas cosas delicadas y distinguidas. Encontraréis también personas vestidas de un modo confortable y perfectamente abrigadas. Son gentes finas que se alejan pronto de vosotros, poco deseosas de convencerse de la triste certidumbre de vuestra pobreza. ¿Podéis creerme? El alma del hambriento se alimenta siempre mucho mejor y de un modo más sano que la del haito. Y esta es una tesis de la cual puede deducirse una conclusión muy curiosa en favor de los que están hartos. Caía la lluvia junto con el crepúsculo, y el viento soplaba del norte en fuertes y rápidas ráfagas. Silbaba en torno de los mostradores y de las tiendas vacías. Chocaba contra las ventanas de hoteles y posadas y hacía espumajear bajo sus golpes las ondas del río, que se estrellaban con fregón sobre la arena de la orilla. Erguían muy altas sus crestas y se perdían unas tras otras a lo lejos, saltando unas por encima de las otras. Se puede decir que el río se daba cuenta de la proximidad del invierno y huía sin saber adónde, temeroso de sufrir la esclavitud de los témpanos en que podía asumir a las oírlo esta noche de ventiscas. El cielo aparecía pesado y sombrío. Caían de él sin descanso, gotitas de lluvia apenas visibles, y la elegía que anhelaba la naturaleza la acentuaban los dos sauces blancos, rugosos y disformes, al pie de los cuales yacía un buque tumbado con la quilla al aire. Era un buque agujereado por la parte inferior, y los sauces no pasaban de ser unos arbolillos destruidos por el viento. En torno, todo parecía silencioso y muerto, y el mismo cielo hacía como que lloraba. Se hubiera dicho que me rodeaba un desierto sombrío, que aquello era la agonía universal y que yo era el único superviviente, a quien la muerte esperaba también. Y tenía entonces dieciocho años. Esa hermosa edad. Andaba y andaba sobre la arena helada y húmeda, mientras mis dientes ejecutaban trinos en honor del frío y del hambre. De pronto, cuando buscaba en vano algo para comer, al llegar detrás de uno de los arcones, vi, acurrucada en el suelo, una silueta vestida con traje de mujer que la lluvia mojaba, moldeándola sobre los hombros. Me detuve junto a ella y miré lo que hacía. Y resultó que con sus manos abrió un agujero en la arena, procurando forzar el fondo del arcón. —¿Por qué haces esto? —le pregunté agachándome a su lado. Lanzó una corta exclamación y se puso rápidamente en pie. Ahora que estaba mirándome con sus ojos grises muy abiertos y miedosos y, que era una joven de mi edad, de rostro grato pero adornado, por desgracia con tres magulladuras. La desfiguraban por completo, aun cuando estuvieran dispuestas con cierto arte. Dos de dimensiones parecidas surcaban sus pómbulos y la otra, mayor, le laceraba la frente sobre el entrecejo. En aquella simetría se descubría el trabajo de un artista muy experto en la especialidad de estropear fisionomías. La joven me miró, y poco a poco desapareció el temor de su mirada. Luego sacudió la arena que le quedaba en las manos. Arregló el pañuelito de indiana que llevaba en la cabeza y, estremeciéndose de frío, me dijo. Supongo que también tienes hambre. Ahonda entonces. Yo tengo las manos cansadas. Aquí dentro, señaló el arcón con un gesto, debe haber pan y tal vez embutidos. Es un puesto que se abre todos los días. Empecé a escarbar el suelo. En cuanto a ella, después de haberme examinado con atención, se sentó a mi vera y me fue ayudando como podía. Trabajaba en silencio. No puedo decir ahora si me acordé en aquel momento del código penal, de los principios morales y de otras tarandajas que, al decir de las gentes instruidas, debe uno recordar en tales ocasiones. Como quiero decir siempre la verdad, o aproximarme a ella cuando me sea posible, debo confesar que estaba tan absorto en mi empresa de zarpar el arcón, que olvidaba todo lo demás, excepción hecha de lo que podía contener el arcón mismo. Avanzaba la noche. La oscuridad, húmeda y penetrante, se espesaba en torno nuestro. Las ondas parecían hacer todavía más ruido, y la lluvia golpeaba con más fuerza y más aprisa las maderas del mostrador. No lejos de allí resonaba el sonido cascado de la carraca de un vigilante nocturno. Falta saber si el arcón tiene fondo o no, dijo en voz baja mi compañera. No entendí bien lo que decía, y seguí en mi faena. Te pregunto si el arcón tiene o no fondo. Si lo tiene nos cansamos en balde. Abrimos un agujero, y después quizá encontremos unas maderas duras como el fierro. ¿Cómo las arrancaremos? ¿Tanto valdría romper el candado? Me parece que no es de los más fuertes. Rara vez las buenas ideas visitan la cabeza de las mujeres, pero, como veis, esta regla también tiene excepciones. Siempre aprecié las buenas ideas y procuré aprovecharlas en lo posible. Después de dar con el candado, lo retorcí y lo arranqué, al mismo tiempo que los anillos de la cadena que lo sujetaba. Mi colaboradora se inclinó y se deslizó como una culebra en el arcón, por el agujero que acababa de abrirse. Desde dentro lanzó un grito de alegría. ¡Bravo, muchacho! Un elogio de mujer me ha halagado siempre más que un largo de tiranto pronunciado por un hombre, aunque éste fuera elocuente como todos los oradores antiguos y modernos reunidos. Pero entonces tenía menos humor que hoy y, sin fijarme en el piropo de mi amiga, le pregunté con ansiedad, ¿encuentras algo? Con voz monótona empezó a detallarme sus descubrimientos. Un cesto con botellas, sacos vacíos, un paraguas, un cubo de hierro. Nada de aquello era comestible. Sentía extinguirse mi esperanza, pero de repente exclamó con voz triunfal. —¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Aquí está! —¿Qué? ¿Cómo? —¿El pan? ¡Un pan redondo! —Eso, sí, mojado. —¡Atención! Rodó el pan a mis pies y luego le siguió mi amiga. Había partido ya un trozo, lo había llevado a la boca y lo mascaba. —Bueno, dame. Hemos de marcharnos de aquí. —¿A dónde vamos? —Miraba a todos lados como si viera entre las tinieblas. Se oían ruidos, hacía frío, llovía y llovía. —Mira allá abajo, hay una barca volcada. —¿Vamos allí? —¡Vamos! Nos dirigimos hacia aquel lado. Por el camino partíamos el pan y nos llenábamos la boca. Aumentaba la lluvia, rugía el frío. Un sílbido irónico y porlongado que salía, no se sabe de dónde, llegaba hasta nosotros. Se diría que un ser potente y misterioso silbaba como para burlarse de la naturaleza entera, de los hombres y de sus instituciones, que aquel triste crepúsculo de otoño y aún de nosotros, que éramos sus héroes. Se desgarraba angustiada el alma al oír aquellos estertores, pero, a pesar de todo, comía con glotonería. En esto me imitaba la muchacha que caminaba a mi izquierda con breves pasitos. —¿Cómo te llamas? —le pregunté si saber punto fijo por qué. —¡Natacha! —contestó brevemente, mascando con ruido. Me fijé en ella un instante y el corazón se me oprimió. Luego escruté entre las sombras y me pareció que el rostro malévolo de mi suerte sonreía burlón y enigmático. Sobre la madera de la barca, la lluvia golpeaba persistente y aquel sonido sordo engendraba los más tristes pensamientos. Silbaba el viento, penetrando por los agujeros del fondo y por los escalones de una cadenita que resonaban y se entrechocaban con un timbre inquieto y quejumbroso. Las ondas del río saltaban sobre la arena y murmuraban sin cesar, como si contaran algo insoportablemente ingrato y adusto, de lo cual estuviesen asqueadas, algo que hubieran querido olvidar y que, lo que, sin embargo, hablaban a pesar suyo. El ruido de la lluvia se mezclaba en su chapoteo y sobre la barca se cernía como un suspiro, el suspiro anhelante, pesado y sin fin de la tierra, cansada por estos cambios perpetuos de verano y otoño. Y las rafajas zumbaban por la orilla y la corriente espumosa se fatigaba cantando sus lúgubres baladas. La instalación, bajo la barca, no era muy cómoda que digamos. Allí reinaba humedad. Había poco espacio y por el fondo agujereado caían gotas de agua y penetraba el viento con intermitencias. Estábamos sentados, silenciosos y temblando de frío. Recuerdo que Natacha apoyaba la espalda en la banda de la barca y estaba acurrucada, hecha un ovillo. Tocando las rodillas con la barba y rodeándolas con los brazos, miraba obstinadamente al río. Tenía los ojos muy abiertos y parecían aún más grandes a causa de las magulladuras que la rodeaban. No se movía. Y aquella inmovilidad y aquel silencio me inspiraban cierto temor hacia la pequeña. Hubiera querido hablarle, pero no sabía cómo entablar la conversación. Ella fue quien empezó. —¡Maldita vida! —pronunció distintamente, marcando las palabras con acento de profundas sinceridad. Pero no era aquello una lamentación. Había demasiada indiferencia en sus palabras para que fueran una queja. Sencillamente era que había reflexionado como podía. Había reflexionado y llegado a tal conclusión que expresó en voz alta y que yo no podía desaprobar su pena de contradecirme. Por tal motivo me callé. Y ella, como si no advirtiera mi presencia, permanecía sin moverse. Lo mejor será reventar enseguida, agregó en voz baja y pensativa esta vez. Pero tampoco ahora advertía alguna nota quejumbrosa. Se veía que, después de haber pensado en la vida, se había examinado a sí misma y, tranquilamente, deducía que no era capaz de otra cosa que de reventar, para defenderse contra las ironías del destino. Yo sentía que me descorazonaba ante aquella claridad de razonamiento y comprendí que, de continuar callando, me echaría a llorar. Aquello hubiera sido vergonzoso delante de una mujer, sobre todo cuando ella no estaba afligida. Resolví trabar conversación. —¿Quién te ha pegado así? —le pregunté, no hallando nada más delicado y gracioso que decirle. —Pasca —respondió con voz alta y tranquila—. —¿Y quién es Pasca? —Mi amante, un panadero. —¿Te pega a menudo? —siempre que está borracho, muy a menudo. —Y de pronto, aproximándose a mí, empezó a hablarme de ella y de Pasca, y de las relaciones que le unían. Ella era una de esas muchachas que se pasean, y él un taonero, de bigotazos rojos que tocaba a la maravilla el acordeón. Iba a su casa y le gustaba mucho, porque era alegre y muy limpio. Llevaba americanas de quince rublos y unas botas soberbias. Por todas aquellas razones, se había enamoriscado y se convirtió en su amante. Pero en cuanto fue su querida, el del acordeón solo se cuidó de sacarle todo el dinero que le daban los otros amigos. Luego empezó a pegarle. Esto lo habría soportado de buena gana, pero llegaba hasta a divertirse con otras muchachas en sus narices. No es humillante para mí. No soy fea. No lo soy más que las otras. El miserable lo hace, pues, para burlarse de mí. Antes de ayer fui a pasearme. Llego a su casa y veo a Duncan, que estaba borracha. Él lo estaba también. Yo le dije. ¡Infame cobarde! Me dio una paliza, una soberana paliza. Me dio una patada. Me arrancó los cabellos y, menos mal, si se contentara con esto. Pero me rompió todo el vestido, las hallas, el corpiño. Un compiño nuevito, que me costó cinco rublos. Me arrancó el pañuelo de la cabeza. ¡Dios mío! ¿Qué va a ser de mí? Nunca me atreveré a volver a mi casa de esta manera. Y Natacha sollozaba con una voz angustiada y desgarradora. Mujía el viento cada vez con más furor, y mis dientes volvían a castañear. También ella temblaba de frío. ¡Qué malos bichos son todos los hombres! Dijo, allegándoselo bastante para que lloviera el brillo de sus ojos en la oscuridad. ¡Quisiera aplastarlos a todos, hacerlos trizas! Si uno de ustedes muriera a mis pies, le escupiría el rostro y no lo compadecería. Nos importunan de continuo con sus ruegos, mueven la cola como los perros. Y si una mujer es tan tonta que se entrega, ya está fresca. Enseguida la pisotean. ¡Cuán canallas e infames son! Sus injurias eran muy variadas, pero sus inventivas crecían de fuerza. No notaba en ellas ninguna malevolencia, ningún odio contra esos infames, contra esos hombres canallas. El tono tranquilo de su discurso no estaba de acuerdo con su contenido, y la voz era siempre desprovista de notas. Pero aquello me conmovía más que todos los verdaderos discursos, más que todos los libros pesimistas. Así fuesen los más elocuentes y convincentes. Me conmovía más porque la agonía de un moribundo produce siempre una impresión más natural y profunda que una descripción de la muerte, por muy exacta y artística que sea. Experimentaba un malestar que quizá no debía más a la temperatura que a las palabras de mi compañera. Me puse a gemir y a castañar los dientes. Casi en el mismo instante, sentí dos manecitas heladas que se posaban sobre mí. Una me tocaba el cuello y la otra la cara. Pronto una voz dulce, afectuosa y llena de ansiedad, murmuraba esta pregunta junto a mi oído. —¿Qué tienes? Juraría que era la voz de otra persona, nunca la de Natacha, que un momento antes declaraba que los hombres son unos canallas y que deseaba su extervinio. Me habló deprisa, precipitando las palabras. —¿Qué te pasa? ¿Tienes frío? ¿Estás helado? ¿Qué raro eres? —Se queda sentado y se calla como un pajarito. —¿Por qué no decías que tenías frío, ea? —Tiéndete en el suelo y yo me tenderé también. —Eso es. Ahora abrázame. —Más fuerte. —Bueno. —Ahora ya debes sentir más calor. —Después nos pondremos espalda contra espalda. —Así pasaremos la noche. —Cayó un momento y después continuó. —Dime lo que te ha ocurrido. —¿Te emborrachas acaso? —¿Te han echado a la calle? —No temas. —Todo se arreglará. —Trataba de consolarme y de infundirme valor. —Maldito seas tres veces. —¿Pudiera imaginarse algo tan irónico? —Pensad que en aquel tiempo me ocupaba seriamente de los destinos de la humanidad. —Soñaba revoluciones políticas, una reorganización de la máquina social. —Leía muchos autores tan profundos, tan diabólicamente difíciles, que de fijo ni ellos mismos comprendían sus pensamientos. —En aquel tiempo trataba de prepararme a mí mismo para ser una fuerza activa de la sociedad. —Se me antojaba a veces que había realizado en parte la tarea, por lo menos la idea que me formaba de mí mismo. —¿Cómo llegaba hasta el reconocimiento de mi derecho exclusivo a la existencia? —A fuerza de personaje indispensable de la humanidad, muy a propósito para representar un papel histórico. —Y he aquí que una prostituta me daba calor con su cuerpo. Tenía que estar reconocido a una miserable criatura amagullada, envilecida y menospreciada, a quien nadie daba un sitio entre las gentes, y aquella mujer me había socorrido antes que pensara yo mismo en ayudarla. —Lo cual, por otra parte, no habría podido hacer yo, aunque lo hubiera deseado. Estaba pronto a creer que había estado soñando y que todo aquello era una pesadilla angustiosa, pero ¡ay! No podía forjarme ilusiones, porque las frías gotas de lluvia caían sobre mí mientras que, contra mi pecho, se apretaba apasionadamente una mujer y sobre mi rostro sentía el suyo cálido y pequeño. El viento rugía y gemía, la lluvia azotaba la barca, las ondas murmuraban, y los dos estrechamente enlazados temblábamos aún de frío. —Aquello era una cosa cierta, y estoy seguro de que nadie tuvo un sueño tan penoso, tan angustiado como esta realidad. Natacha me consolaba, me hablaba con voz dulce y cariñosa, como sólo las mujeres saben hablar, y sus palabras cándidas y tiernas encendieron en mí como una llama y algo se fundió en mi corazón. Entonces cayeron de mis ojos lágrimas que estirparon de mí mucha amargura, muchas tristezas, muchas manchas y odios que se habían acumulado como abrojos hasta esa noche. Natacha repetía sin cesar. —Basta, basta, te lo suplico, alma mía, no llores más. Basta, Dios vendrá en tu socorro. Hallarás colocación, serás dichoso, serás. Y me besaba muchas veces, muchas veces, sin detenerse, como enloquecida. Eran los primeros besos de mujer que la vida me ofrecía. Y eran los mejores y más puros, porque los que siguieron me han costado muy caros, y nada bueno me han traído. —Ea, cesa de gemir, qué tonto. Ya te hallaré algo mañana, si no sabes a dónde ir. Oía como en sueño su cuchicheo suave y persuasivo. Hasta la mañana permanecimos uno en brazos del otro. Cuando llegó el día, salimos de debajo de la barca y fuimos a la ciudad. Después nos despedimos como viejos amigos. Y no nos hemos vuelto a encontrar, aun cuando durante seis meses, por lo menos, he buscado por todas partes. He revuelto todos los antros y tugurios para dar con aquella gentil y querida Natacha. Si ha muerto ya, qué dicha para ella. Paz a su alma. Y si vive aún, ojalá reine la serenidad en su corazón y que nunca se despierte en ella el sentimiento de su caída, porque sería un padecimiento más, inútil y superfluo en el mundo. Fin. En la estepa. Un cuento de Máximo Gorky. Salimos de Perekop con un humor de mil diablos, hambrientos como lobos, iracundos contra todo y contra todos. Gran parte de la jornada había transcurrido sin el menor provecho, a pesar de que agotamos todos los recursos que podían ofrecernos nuestra inteligencia y nuestra picardía para robar algo o ganar con honradez algunas COPEX. Por fin, convencidos de que no conseguiríamos nuestro objeto ni por un medio ni por otro, nos decidimos a alejarnos. ¿Hacia dónde? Malditos si lo sabíamos a punto fijo. La decisión era unánime. Y uno y otros nos repetíamos que, qué sucedería lo que sucediese, estábamos dispuestos a seguir el camino que nos habíamos trazado mucho tiempo atrás. Todos habíamos tomado tal resolución en silencio. No había necesidad de expresarla con palabras, pues brillaba claramente en la chispa sombría de nuestra mirada de hambrientos. Éramos tres. Nuestras relaciones no eran muy antiguas. Empezaron en una taberna en Kersong, a orilla del Néper, donde nos juntábamos por casualidad. Uno era soldado del batallón de ferrocarriles. Antiguo guardavía cerca de Varsovia. Mozo robusto, de descolorada y frío, o mirar, gran conocedor de la vida, de las cárceles. Todos teníamos buenas razones para ocultar nuestro pasado. Y esto hacía que no dudáramos de nuestras mutuas afirmaciones, o por lo menos así lo dejábamos creer, pues en nuestro fuero interno maldita la confianza que poníamos en los demás y en nosotros mismos. Por lo que hace el otro lado, camarada, se trataba de un hombrecillo enjuto de apretados labios y gesto malicioso, que se decía ex estudiante de la Universidad de Moscú. El soldado y yo creíamos sin discutir cuánto tuvo a bien declararnos. La verdad es que nos tenía sin cuidado que hubiese sido en otro tiempo botero, ladrón o agente de policía secreta. Estaba hambriento. Los vigilantes se fijaban en él cuando entrábamos en las ciudades y en los pueblos se hacía sospechoso a los múchics. Y él, por su parte, aborrecía a los múchics y polizontes con odio implacable de bestia impotente rendida y hambrienta y el continuo clamar de venganza contra los privilegiados. ¿No estábamos, pues, hechos de la misma arcilla? El tercero era yo. Gracias a la modestia que ha sido siempre mi lado flaco. No he de hablaros ni una palabra de mis cualidades y, no queriendo que me toméis por un cándido, callaré mis defectos. Pero no tengo por qué ocultaros que siempre me creí mejor que los otros y que aún hoy no he variado por completo de opinión acerca de este punto. Habíamos, pues, salido de Perekop y caminábamos a la aventura, en línea recta, esperando encontrar a algunos chabanes a quienes siempre se les pide pan y lo dan de buena gana. Yo iba junto al soldado y el estudiante. Caminaba detrás de nosotros. De sus hombros colcaba un harapo que recordaba la forma de una americana. Sus cabellos cortados a rape. Dejaban ver los ángulos de su cabeza puntiaguda cubierta con los restos de un ancho sombrero. Unos pantalones grises llenos de parches multicolores recordaban sus piernas delgadas y se servía de una especie de cuerda para mantener fijos sus pies unas cañas de botas que halló en el camino. Caminaba lentamente, levantando mucho polvo a cada paso y escrutaba la estepa con sus ojillos verde oscuro. El soldado llevaba una camisa de algodón rojo adquirida en quersón y por encima de ésta un chaleco enguantado una gorra de cuartel de color indefinido se ladeaba sobre su oreja derecha y unos anchos pantalones semejante lazor que llevan los mozos de posada flotaban alrededor de sus pantorrillas. No tenía zapatos. Yo usaba un traje que no desdecía de los de mis compañeros e iba igualmente descalzo. Adelantábamos. En torno de nosotros la inmensidad se extendía como en una oscilación gigantesca. Y encima de nuestras cabezas se arredondeaba la extensión ardiente y azul de un cielo de verano sin nubes parecido a una enorme cúpula oscura. Una carretera polvoriente y gris cortaba la estepa como una cinta y nos quemaba los pies. Aquí y allí se veían campos de trigo negro ya cegado cuyo rastrojo se parecía singularmente a las mejillas de un hombre que no se afeitara en un par de semanas. El soldado andaba canturreando con voz debajo algo enroquecida. Cantamos y alabamos tu sagrado domingo. En la milicia a menudo había reemplazado al chantre la iglesia del cuartel de modo que se sabía de memoria un número incalculable de himnos y cantos de los cuales abusaba cada vez que la conversación languidecía. Ante nosotros en el horizonte surgían líneas inciertas cuyos contornos y matices pasaban del violeta pálido al rosa tierno. He aquí las montañas de Crimea. Sin duda alguna dijo el estudiante en tono breve. Montañas exclamó el soldado. Me parece que tienes demasiada prisa en verlas amigo mío. Son nubes sencillamente nubes mira bien tienen el aspecto de una fuente de latillas. Hice observar que sería muy agradable que aquellas nubes fueran de latilla. Aquello nos hizo pensar en el hambre que teníamos. ¿Demonio? murmuró el soldado escupiendo si por lo menos encontráramos a alguien pero eh nadie. Tendremos que hacer como los osos en invierno chuparnos las patas. Bien decía yo que era preciso ir hacia los puntos habitados pronunció setenciosamente el estudiante. ¿Lo decías? contestó el soldado. hablas como un sabio ¿dónde están esos lugares habitados? Ni el mismo diablo lo sabe. El estudiante cayó apretando la boca poco a poco se ocultaba el sol y en el horizonte las nubes rosadas se matizaban de tintes indefinibles. Flotaba en el aire olor de tierra y de sales y aquel olor seco y agradable aumentaba todavía nuestro apetito. El vacío de nuestros estómagos nos hacía padecer. Era una sensación penosa y extraña. Se podría decir que todos los humores de nuestros músculos desaparecían lentamente evaporados y que se dificultaba la circulación de la sangre en las cavidades de la boca y la garganta se producía una sensación de picor y sequedad. Nos dolía la cabeza y ante nuestros ojos subían y bajaban sin cesar manchitas oscuras unas veces y luminosas otras. De vez en vez tomaban el aspecto de carnes humeantes o de panecillos redondos. A aquellas visiones mudas de lo pasado añadía al recuerdo su olor natural y era como si un cuchillo nos abriera las entrañas. Caminábamos sin detenernos explicándonos unos a otros las sensaciones que experimentábamos mirando por todas partes con ojo a visor para procurar ver algún rebaño de ovejas y aguzando el oído con la esperanza de distinguir el chirrido de alguna carreta tártara de las que llevan fruta a los mercados armenios. Pero a lo lejos todo era silencio y soledad. La víspera de aquella tremenda jornada comimos entre los tres cuatro libras de pan de centeno y cinco melones y después sin probar nada más anduvimos más de cuarenta kilómetros. Los gastos no resultaban proporcionados a las entradas. Cuando nos dormimos en la plaza mercado de Periscop el hambre llegó a despertarnos. El estudiante nos aconsejó con buen acuerdo que no nos acostáramos aquella noche y la empleáramos en... pero en una sociedad distinguida no se habla en altavoz de proyectos de tal género encaminados a violar la propiedad ajena de manera que me callo. Quiero ser verídico pues no tengo interés en mostrarme grosero. Sé perfectamente que en nuestra época de alta cultura intelectual la gente son más y más compasivas y que cuando cogen al próximo por la garganta con la intención de estrangularlo procuran hacerlo con toda amabilidad imaginable observando las reglas de urbanidad más profundas en tales casos. La experiencia de mi propia garganta me obliga a reconocer el proceso realizado por las costumbres y puedo afirmar con un sentimiento de agradable seguridad y sin temor a ser desmentido que en este dicho su mundo todo se desarrolla y perfecciona y singularmente el arte de ahogar al próximo. Puedo citar en apoyo de lo que digo la extensión cada vez mayor que toman las cárceles las tabernas las mancebías. caminábamos sin descanso tragando saliva y procurando engañar nuestro dolor de estómago por medio de amenas conversaciones caminábamos por la esteva desierta y silenciosa alumbrados por los rayos rojizos del sol poniente y alentados por una esperanza confusa ante nosotros bajaba el astro caía lentamente detrás de las ligeras nubes que tenía con sus luces y por todos lados surgía del campo y se elevaba un vapor azulado que subía hasta el cielo ocultando los tristes horizontes que nos rodeaban hermanos dijo el soldado recogiendo un trozo de madera en el camino buscad lo necesario para hacer lumbre tendremos que pasar la noche en la estepa que el rocío coged cuando hayáis a mano boñiga tallos nos separamos y buscamos ambos lados del camino tomando la hierba seca y cuanto nos parecía bueno para arder siempre que nos inclinábamos hacia suelo sentíamos el deseo vehemente de tumbarnos y de quedar inmóviles y después de comer aquella tierra negra y branda y comer mucha mucha hasta no poder más y dormirnos después poco nos importaba dormirnos para siempre pero antes anhelábamos comer mascar sentir aquella materia espesa y tibia bajar lentamente por el canal seco de la boca hasta el estómago contraído que experimentaba la necesidad rabiosa de absorber algo si por lo menos encontráramos algunas raíces porque también las hay comestibles pero nada ni una raíz en aquella tierra negra la noche llega muy pronto en los países del sur apenas habían extinguido los últimos rayos de sol cuando las estrellas aparecían ya en la oscura bóveda del cielo y las sombras cada vez más espesas que caían sobre nosotros disminuían el inmenso espacio de la estepa que nos rodeaba hermanitos dijo a media voz el estudiante allí a la izquierda hay un hombre tendido un hombre interrogó con expresión de duda el soldado qué demonio buscará por aquí ve a preguntárselo de fijo que tiene pan puesto que acampa en la estepa observó el estudiante el soldado miró hacia el punto indicado y dijo escupiendo con energía vamos a verle había había sido precisa la perspicaz mirada de los ojos verdes del estudiante para distinguir el bulto de un hombre en la misma incierta que parecía unos cien metros de nosotros a la izquierda de la carretera nos dirigimos rápidamente hacia allí sintiendo la esperanza de poder comer algo lo cual aumentaba nuestras angustias hambrientos estábamos ya cerca de él y el hombre no se movía quizás no es un hombre dijo el soldado con adulta expresión formulando así el pensamiento que los tres habíamos tenido pero casi al mismo tiempo se disiparon nuestras dudas pues el bulto que había en el suelo empezó a moverse creció a nuestra vista y notamos que en efecto era una criatura humana que tendía el brazo hacia nosotros luego aquel desconocido habló con voz sorda y temblorosa si se acercan les pego un tiro en la atmósfera oscurecida resonó el seco y rápido ruido de un arma nos detuvimos al momento permaneciendo en silencio algunos segundos sorprendidos por una acogida tan poco cordial canalla farfulló el soldado lleva un revólver dijo el estudiante con expresión pensativa debe ser un pájaro de cuenta oye gritó el soldado que sin duda acababa de tomar una resolución el desconocido sin cambiar de actitud continuaba callado oye tú no daremos nada pero danos un poco de pan seguro que tienes danos hermano en nombre de Cristo y añadió soldado en voz baja maldito seas bandido el otro continuaba silencioso ni siquiera nos escucha comentó el soldado con un temblor de rabia y desesperación en la voz danos pan no nos acercaremos tíralo bien contestó el hombre en tono breve si nos dijera queridos hermanos y si en estas dos palabras cristianas hubiese puesto la expresión de sus sentimientos más puros de seguro que no nos calmara más a prisa y mejor que con aquella palabra sorda y breve bien no temas buen hombre volvió a decir el soldado con risa tierna y cariñosa por más que el desconocido no podía ver su cara a causa de la distancia somos gente de paz vamos de Rusia a Kuban no hemos ganado ni nada en el camino vendimos cuanto teníamos y hace dos días que no hemos comido nada toma allá va contestó el hombre levantando la mano un trozo de pan negro voló por el aire y cayó cerca de nosotros el estudiante se precipitó a cogerlo tomen ahí va más ahí va más es todo lo que tengo cuando el estudiante hubo cogido aquellos presentes vimos que que consistían en unas cuatro libras de pan duro seco y sucio pero la verdad era que esto nos importaba poco y casi nos alegramos de que estuviese duro el pan duro es más alimenticio que el tierno porque contiene menos humedad toma 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 más aún decía el soldado haciendo la distribución de los trozos toma esto no es justo a ti hay que quitarte un pedacito para dárselo a este el estudiante se sometió sin replicar a la pérdida de un mendrugo de unos cinco gramos que me correspondió empecé a mascar el pan lo masqué lentamente conteniendo duras penas el temblor compulsivo de las mandíbulas que hubieran desmenuzado piedras era un goce supremo sentir las precipitadas contracciones del estómago y calmarlas poco a poco bocado a bocado aquel alimento caliente producía una sensación exquisita indescriptible al penetrar en el estómago parecía transformarse de un modo instantáneo en sangre y en tuétano una alegría vivaz y reconfortante alentaba mi corazón a medida que el estómago se llenaba y me sentía invadido como nunca hasta entonces por la modorra y la pesadez había olvidado ya las malditas jornadas de hambre crónica anegado en la delicia de las emociones presentes apenas me escortaba de mis camaradas pero cuando llevé a mi boca las últimas y bajas que me quedaban sentí que aún tenía un hambre mortal diablo todavía tiene grasa y carne refunfuñó el soldado que estaba sentado en el suelo frente a mí y se furtaba la barriga con ambas manos no hay duda porque el pan huele a carne y se fijó tiene más pan dijo el estudiante que añadió en voz baja si no tuviese revólver ¿quién es? ¿de dónde vendrá? debe ser de los nuestros es un perro dijo resueltamente soldado estábamos sentados formando un grupito compacto y mirábamos hacia el punto en donde se hallaba nuestro bienhechor ningún ruido ninguna señal de vida delataba su presencia en torno nuestro la noche se hacía cada vez más oscura un silencio de muerte reinaba en la estepa oíamos mutuamente nuestra respiración de cuando en cuando resonaba el grito del mochuelo las estrellas flores vivas del cielo se entelleaban sobre nuestras cabezas teníamos hambre no me da vergüenza decirlo en esta noche extraña no era mejor ni más puro que mis camaradas de azar le sugerí la idea de levantarnos y acometer aquel hombre no le haremos ningún daño pero comeremos todo lo que lleve disparará bien no tocará sino a uno de los tres y hasta es posible que solo lo hiera vamos dijo el soldado levantándose el estudiante se levantó también aunque con más lentitud fuimos hacia el desconocido casi corriendo seguidos del estudiante que siempre iba detrás al estar cerca oímos una especie de murmullo sordo y el ruido estrindente del gatillo del arma una chispa crack salió el tiro ilesos gritó alegremente el soldado y de un salto se precipitó sobre el desconocido espera demonio te voy ya el estudiante corrió hacia el zurrón pero el desconocido que estaba arrodillado se echó hacia atrás y comenzó a gemir qué demonios exclamó el soldado que había levantado ya el puño para pegar a su enemigo quizás le habrá tocado la bala qué es lo que tienes te has muerto a ti mismo por casualidad hay carne y pasteles pan hay gran cantidad hermanitos dijo de repente el estudiante lleno de alegría que el diablo te lleve revienta vamos a comer amigos gritó el soldado ya tengo el revólver de este imbécil que no se mueve mirad en el revólver tenía aún una cápsula de nuevo comíamos silenciosamente el desconocido continuaba tumbado sin mover brazos ni piernas maldito lo que nos cuidábamos de él es posible queridos hermanitos que sólo hayan venido en busca de pan dijo de pronto una voz temblorosa y enronquecida nos miramos estremeciéndonos el estudiante se atracantó bajo la cabeza y se puso a toser el soldado después de tragar el trozo que tenía en la boca empezó a renegar pero hijo de perro revienta como un odre seco quieres que te rompa tu asquerosa piel no tenemos necesidad de hacerlo pedazo de idiota espíritu impuro imbécil tienes armas y dispara contra la gente maldito y así continuó comiendo e insultándolo sin darse punto de reposo espera que acabemos de cenar que ya te ajustaremos las cuentas masculló el estudiante entonces resonaron en el silencio de la noche gemidos que parecían aullidos hermanitos yo que sabía he disparado porque tenía miedo vengo de atos voy al gobierno de smoldex dios mío la fiebre me ha quebrantado apenas anoche me acomete el acceso oh cuánto sufro por esta fiebre he tenido que irme de atos trabajaba en un taller de carpintería soy carpintero tengo en casa mujer y dos niñas hace ya cuatro años que no las he visto cómanselo todo hermanitos ya lo comeremos sin tu permiso contestó el estudiante dios mío si hubiera sabido que eran buena gente no habría disparado consideren que estamos en la estepa y que era de noche ¿acaso pueden culparme? lloraba sin cesar o mejor exhalaba una especie de gemido quejumbroso y entrecortado ¿cómo se queja? dijo el soldado con tono despreciativo debe tener dinero replicó el estudiante el soldado guiñó un ojo le miró y le sonrió eres muy listo encendamos fuego y acostémonos ¿y este? preguntó el estudiante que el diablo se lo lleve ¿quieres acaso asarle? quizás sería mejor y diciendo estas palabras movió su cabeza puntiaguda marchamos en busca del combustible que habíamos recosido y que dejábamos cuando el grito amenazador del carpintero nos detuvo trajimos cuanto era necesario y bien pronto y bien pronto nos sentamos junto a la hoguera ardía tranquilamente en el seno de la noche alumbrando el espacio que ocupábamos el sueño cerraba nuestros párpados y sin embargo aún nos parecía que habríamos podido comer más hermanitos gritó el carpintero estaba tumbado tres pasos de nosotros y a veces me parecía que murmuraba entre dientes ¿qué quieres? le preguntó el soldado ¿me permiten que me acerque a la hoguera? me da miedo morir todos mis huesos me duelen Dios mío volveré a ver algún día mi casa acércate si quieres dijo el soldado con lentitud como si tuviera miedo de perder una mano o una pierna se acercó al fuego era el carpintero un hombre de alta estatura demacrado cuyos vestidos parecían frotar alrededor de su cuerpo y cuyos grandes ojos turbios revelaban la enfermedad que le consumía tenía el rostro descarnado y el color de su piel visto a la luz rojiza de la hoguera aparecía miriento terroso y como cadavérico le temblaba todo el cuerpo y nos inspiraba una especie de piedad desdeñosa alargando hacia el fuego sus largas manos huesudas frotaba unos contra otros los dedos cuyas articulaciones se doblaban blanda y lentamente para decirlo en una palabra todo su aspecto era repugnante y repulsivo buena facha tienes ¿por qué viajas a pie? por avaricia tal vez preguntó el soldado con duro gesto me lo han aconsejado no vayas por mar pasa por Crimea cuyo clima te hará bien pero no puedo andar estoy muriéndome hermanitos moriré solo en la estepa y las aves de rapiña devorarán mi cuerpo nadie sabrá nada de mí mi mujer y mis hijitas me esperan en vano les he escrito la lluvia y el sol de la estepa blanquearán mis huesos ah Dios mío Dios mío lanzaba una especie de aullido como el de un lobo agonizante demonios exclamó el soldado con cólera y levantándose vivamente no te quejes de ese modo no quieres que descansemos acaso que vas a reventar pues bien revienta pero calla a ninguno nos importa saber qué te pasará cállate dale un trompazo en la cabeza propuso el estudiante acostémonos dije yo y tú si quieres permanecer junto a la hoguera calla de una vez me fastidian tus alaridos oíste bien gritó furioso el soldado mira que no te volveré a repetir la orden imaginas acaso que tendremos lástima de ti y que vamos a cuidarte porque nos arrojaste pan como a los perros y disparaste contra nosotros estúpido otros en nuestro lugar te abrían ya el soldado se tendió a lo largo y cayó el estudiante estaba ya tendido y yo hice lo mismo el carpintero asustado se acurrucó cerca del fuego y se puso a mirarlo en silencio yo estaba a su derecha y podía oír castañear sus dientes el estudiante estaba a la izquierda y me pareció que dormía ya el soldado con las manos cruzadas bajo la nuca y el rostro hacia el cielo miraba atentamente la gran bóveda que noche cuantas estrellas que hermosa noche me decía un momento después mira este cielo que cielo tan magnífico me gusta esta vida de vagabundo amigo mío verdad que se padece hambre y frío pero por lo menos se es libre no se tiene amo puede si quieres comerte tu propia cabeza sin que nadie tenga que ver en ello cuánto me gusta a menudo he padecido hambre y en estos últimos días estaba como rabioso pero ahora estoy tendido y miro al cielo las estrellas me hacen guiños como para decirme no te desalientes amigo Laputín sigue siempre adelante y no temas nada sí sí no puedes figurarte cuánto me place todo esto y ¿cómo te llamas tú carpintero? no me guardes rencor ni tengas miedo si nos comimos tu panada tiene eso que ver tú tenías pan y nosotros no pues nos comimos el tuyo pero tú salvaje nos mandas balas ¿no comprendes que una bala puede hacer daño a un hombre? esto me puso furioso y si no hubieses caído amigo mío llevarás el merecido de tu insolencia en cuanto al pan con comprar mañana al llegar a Perekop estás al cabo de la calle tienes dinero lo sé ¿cuánto tiempo hace que tienes fiebre? durante el arco rato resonó en mis oídos la voz de bajo profundo del soldado alternando con la temblorosa y cascada del carpintero enfermo la noche sombría era cada vez más negra y los pulmones aspiraban con delicia el aire puro y refrescante la llama de la hoguera proyectaba una luz tranquila y un calor que nos vigilaba se me cerraban los ojos y sentía flotar ante ellos a través del sueño algo bello y apacible levántate ea en pie a prisa a prisa abrí los ojos invadido por una sensación de terror y me puse en pie con la ayuda del soldado que tiritaba de mí con todas sus fuerzas ea a prisa te digo andando tenía su rostro una expresión adusta y alarmada miré en torno mío apuntaba el sol un rayo rosado caía ya sobre la faz inmóvil y azulada del carpintero tenía la boca desmesuradamente abierta y los ojos casi fuera de las órbitas nos dirigían una mirada vidriosa cargada de horror tenía la chaqueta desgarrada y me pareció que estaba tendido en una posición anormal el estudiante había desaparecido ¿qué es lo que mira? marchémonos te digo mandó el soldado con voz ruda tirándome tirándome del brazo ¿acaso ha muerto? pregunté estremeciéndome al fresco beso del alba ya lo creo si te estrangulase me parece que tú también morirías explicó el soldado ¿estrangulado? ¿acaso el estudiante? exclamé ¿y quién si no? a menos que seas tú o yo sí sí he aquí un sabio que ha extinguido con destreza una vida humana y que nos ha puesto en un buen apuro sí lo sé lo mato ayer a ese estudiante del diablo lo habría matado sin piedad un puñetazo en la silla y hubiera quitado un canalla de en medio ¿comprendes lo que ha hecho? ahora es preciso que nadie nos vea en la estepa ¿entiendes? hoy mismo encontrarán el cuerpo de este pobre y verán que ha sido estrangulado y desvalijado y entonces nos vigilarán más que nunca nos preguntarán ¿dónde vais? ¿de dónde venís? ¿dónde pasasteis la noche? y probablemente nos detendrán aún cuando no nos encuentren ni un centavo pero ahora me acuerdo que llevo el revólver de este infeliz tíralo aconsejé al soldado ¿tirarlo? me contestó con gesto pensativo ¿tiene algún valor? quizá no nos cojan no, no no quiero tirarlo ¿quién puede saber que el carpintero tenía un arma? siempre valdrá lo menos tres rublos y aún queda una bala santo Dios si la hubiese alojado en la cabeza de nuestro querido camarada que ha desaparecido ¿cuánto dinero habrá robado ese maldito? y las pobres niñas del carpintero exclamé yo las hijas ¿qué hijas? ¿qué hijas? ah del carpintero pues bien crecerán y de fijo que no seremos nosotros quienes nos casemos con ellas no hablemos más del asunto ea hermano a prisa pero ¿dónde iremos? no lo sé ni me importa yo tampoco lo sé y tampoco me importa vamos a la derecha me parece que encontraremos el mar y tomamos hacia la derecha me volví de nuevo lejos de nosotros en la estepa se levantaba una colina sombría sobre la cual brillaba el sol mira acaso si ha resucitado no tengas miedo no creas que nos atrapará te aseguro que el sabio es un hombre hábil no le ha muerto de mentirijillas era un buen camarada y nos engañó por completo sí hermano mío de año en año el mundo se corrompe cada vez más dijo con tristeza mi compañero la estepa desierta y silenciosa inundada por el sol deslumbrador de la mañana se ensanchaba alrededor de nosotros confundiéndose en el horizonte con el cielo en una suave gradación de luz tan dulce tan clara tan bien echora que parecía imposible suponer la existencia de alguna cosa injusta y negra en la inmensa extensión de aquella llanura que vivía bajo la cúpula azul del cielo mira yo tengo hambre de nuevo dijo mi camarada liando un cigarrillo de su tabaco negruzco que comeremos hoy donde y como enigma de este modo mi vecino de cama en el hospital terminó su narración diciéndome eso es todo el soldado y yo fuimos grandes amigos y llegamos juntos hasta la provincia de cara era un buen muchacho muy inteligente muy listo un vagabundo típico yo le estimaba de veras en el asia menor nos perdimos de vista y no lo he vuelto a ver hasta hoy ¿piensas a menudo en el carpintero? le pregunté alguna que otra vez ya acabas de oírme recordándole y no no te molesta esto se echó a reír ¿qué quieres? nada tengo que ver yo con el asunto nadie tiene que pedirme cuentas de ello y por otra parte nadie es culpable de nada ya que al fin y al cabo todos somos igualmente unos brutos o dices tú lo contrario fin era Caín un judío tan sutil de ingenio como pobre de espíritu pequeño de cuerpo y de rostro amarillento y seco largos sucios y rojos mechones de pelo poblaban sus mejillas rodeándole la cara quedando esta como encuadrada en un marco de terciopelo viejo coronado por la visera de una gorra sucia debajo de esta visera brillaban unos ojillos grises hornados asimismo de pestañas rojas que parecían alfileres muy raramente aquellos ojos se detenían por algún tiempo en un mismo objeto recorrían sin cesar con vivacidad de un lado a otro sembrando por doquiera miradas tímidas amables obsequiosas no se podían ver aquellas miradas sin darse cuenta enseguida de que el sentimiento principal del hombre que así miraba era el miedo de todo y de todos un miedo que de momento en momento podía transformarse en espanto de aquí que todos aquellos que lo deseaban aumentasen con chanzas y embustes ese sentimiento tan vibrante en el judío y del cual participaban al parecer no tan solo sus nervios sino también los pliegues del traje de tela burda que revestía su cuerpo huesoso desde los hombros a los pies y que no cesaba de temblar el judío se llamaba Caín Aarón Purviz pero se le conocía por Caín era más sencillo que Caín y más conocido de la gente y además hay en este nombre algo de mortificante aunque no conviniese aquella naturaleza débil y temerosa parecía a todos que designaba rigurosamente el alma y el cuerpo del judío y que al mismo tiempo era una injuria para él vivía entre gentes maltratadas por la suerte y a las cuales agrada siempre ofender al prójimo procurando hacerlo por ser este su único medio de venganza esto con Caín era fácil cuando se le ponía en ridículo se limitaba a sonreír con aire de culpable y a veces hasta ayudaba a los otros a burlarse de él como si quisiese pagar por adelantado a sus atormentadores el derecho de permanecer entre ellos vivía vivía de su comercio naturalmente iba por las calles llevando un cajoncito colgado sobre el pecho y pregonaba con voz débil y suave betún cerillas alfileres agujas mercería artículos de todos los géneros otro rasgo aún característico sus orejas eran grandes y se movían constantemente como las de un caballo sustadizo ejercía su profesión en el barrio en el que se hallaban establecidos los miserables y el ampa de la ciudad chik ang se componía de una calle estrecha formada por altas casas viejas y salientes se encontraban en ella refugios por la noche tabernas panaderías tiendas de comestibles de hierros viejos y de diversos utensilios y su población la componían ladrones y descuideros revendedores y mujeres de no muy honesto vivir no faltaba nunca sombra gracias a la altura de las casas ni tampoco faltaba el barro y los borrachos en verano un olor intenso de podredumbre y el aguardiente quemado reinaban sin cesar el sol no llegaba sino por la mañana con mucha precaución y por poco tiempo como si temiese que sus rayos se ensuciasen al contacto de aquel fanco la calle situada en la vertiente de una colina junto a un río se hallaba siempre llena de trabajadores del puerto de marineros y de faquires iban allí para emborracharse y divertirse de su manera y allí también en los rincones propicios los ladrones esperaban que su dicha fuese completa en las aceras en las aceras de la calle las vendedoras colocaban los tiestos llenos de pastelitos de carne junto a ellas se veían también los cajones de confituras y los vendedores de hígado la muchedumbre de trabajadores de puerto consumía con avidez aquellos comestibles calientes los borrachos cantaban con voz salvaje y se injuriaban los vendedores llamaban a gritos a los parroquianos alabando sus mercancías los carros rodaban con estrepito por curándose con dificultad un paso entre los grupos que se empujaban para comprar o vender buscar trabajo o espiar una ocasión cualquiera por aquella calle llena de suciedad de ruido enserdecedor discurrían niños de edades diversas pero igualmente sucios ambientos y corrompidos corrían por allí de la mañana a la noche su existencia dependía de la bondad de las fendedoras y de la habilidad de sus manos por la noche dormían en cualquier parte al raso al abrigo de los pórticos debajo del cajón que servía de mostrador al pastelero en el quicio de una ventana desde el alba aquellas víctimas descarnadas del raquitismo y de la escórfula se hallaban en pie con objeto de recomenzar el robo o de mendigar si los objetos robados no tenían fácil venta ¿a quién pertenecían aquellos niños? ¿a todos? en Chiquiang vivían pues Caín pasando un día y otro voceando sus mercancías que vendía a las mujeres algunas veces le pedían estas 20 copias prestadas por pocas horas con la obligación de pagarle 22 lo cual hacían puntualmente en general Caín realizaba muchos negocios en la calle a los obreros que sentían la necesidad de un momento de amor les compraba las camisas las gorras las botas y los acordeones a las mujeres las faldas y sus pobres adornos y todo esto lo cambiaba luego o lo revendía con un beneficio de 10 copias siguiendo sin cesar siendo el blanco de las burlas acompañadas de golpes y no faltaban ocasiones en que lo desvalijaban jamás se quejaba contentándose con sonreír dulcemente a veces en algunos de los rincones sombríos de Chiquiang varios muchachos a los que el hambre y la borrachera hubiera impulsado hasta el asesinato se lanzaban sobre el judío al que los puñetazos o quizá el espanto hacía rodar por el suelo y allí permanecía temblando a los pies de sus agresores palpándose convulsivamente los bolsillos y diciendo señores mis buenos señores no toméis todos mis copes como podré continuar mi comercio e innumerables sonrisas daban a su demacrado rostro el aspecto de una perenne mueca vamos cesa de chillar danos solamente treinta cópex aquellos buenos señores comprendían muy bien que no deben arrancar por completo la ubre de la vaca que aún puede dar leche caín caín se levantaba y se iba con ellos por la misma calle bromeando y sonriendo los muchachos condescendían también en darle conversación y en burlarse de él y esto ocurría del modo más sencillo y franco del mundo después de un episodio de este género caín parecía aún más delgado y esto era todo al parecer no vivía en buena armonía con el consistorio israelita muy de tarde en tarde se le veía acompañado de un corre legionario y se notaba siempre que éste trataba a caín con desprecio y altivez hasta circuló el rumor en chican que el pobre caín pesaba el querén y hubo un tiempo en que las vendedoras le llamaron el maldito no era esto muy probable aunque caín manifestara signos indudables de herejía no observaba el sábado y comía carne sin sangrar se le importunaba con preguntas se insistía se le ordenaba que explicase cómo se atrevía a comer cosas prohibidas por su religión él se hacía el ignorante sonreía y salía del compromiso con una broma o escapaba sin hablar una palabra sobre creencias y costumbres de los judíos hasta los desgraciados chiquillos de la calle le perseguían arrojando sobre él o sobre su mercancía puntos de barro montaduras de fruta y otras porquerías el pobre caín se esforzaba para contenerles con palabras salagueñas pero la mayoría de las veces se perdían pronto la multitud donde no le seguían por temor de ser empujados y pisoteados así era como vivía caín conocidos de todos y de todos despreciado vendía temblaba de miedo y sonreía he aquí como una vez le sonrió la fortuna cada rincón del universo tiene un déspota en chica este papel lo desempeñaba el guapo artemio un mofo colosal con el rostro de un óvalo perfecto bajo un bosque de cabellos negros rizados aquellos cabellos flexibles caían en bucles caprichosos sobre su frente llegando hasta tocar las pobladas cejas de terciopelo y los inmensos ojos pardos rasgados y siempre velados por una especie de niebla húmeda tenía la nariz recta de una corrección antigua los labios rojos y frescos cubiertos por un gran bigote negro todo su rostro era de una regularidad maravillosa y de una belleza sencilla y sus ojos como brumosos se adaptaban a él perfectamente completando y explicando por decirlo así su belleza con su pecho ancho su alta estatura bien proporcionada su sonrisa perpetua llena de una despreocupación dichosa era el espanto de los hombres y la alegría de las mujeres de Chic-An la mayor parte del día la pasaba acostado en cualquier parte siempre que hubiera mucho sol y allí remiso y perezoso absorbía el aire libre y luz a pequeñas aspiraciones que elevaban su pecho poroso de una manera regular y fuerte tenía veinticinco años tres años antes había llegado a la ciudad en compañía de unos faquires procedentes de promsino cesado el trabajo se quedó en la ciudad pensando que era muy cómodo vivir sin trabajar gracias a sus puños y a su belleza desde entonces de aldeano y faquín que era se convirtió en favorito de las vendedoras de pasteles de las tenderas y otras vecinas de Chic-An este género de ocupación le procuraba comida aguardiente y tabaco en abundancia nada hubiera sabido qué desear y así iba transcurriendo su vida por él las muchachas se injuriaban y se pegaban se censuraban muchas mujeres casadas delante de sus propios maridos que por esta causa las golpeaban sin piedad Artermio permanecía indiferente ante todo esto se calentaba al sol estirado como un gato esperando que naciese en él uno de los pocos deseos que le eran accesibles generalmente se acostaba en la colina contra la cual se apoyaba Chic-An desde allí contemplaba el río después más allá los campos que se extendían hasta el horizonte aquí y allá manchas grises se dibujaban sobre el tapiz verde y uniforme eran las aldeas allá abajo entre la verdura estaba siempre claro y tranquilo volviendo la cabeza hacia la izquierda veía de un extremo a otro la calle llena de vida y animación y al examinar detenidamente aquella masa animada y sombría podía distinguir la silueta de las personas conocidas oyendo el alarido hambriento de la muchedumbre a su alrededor crecían en la colina altas y tupidas hierbas árboles medio muertos de consumción se levantaban al lado de matorrales casi desraigados allí era donde los burgueses del arroyo dormían sus borracheras y jugaban a las cartas remendaban sus trapillos y descansaban del trabajo y de los peligros artemio no gozaba de buena reputación entre ellos seguro de su fuerza invencible los trataba a veces con insolencia y además ganaba el pan con demasiada facilidad todo esto producía la envidia también sólo muy raras veces repartía su botín con otros en general los sentimientos de compañerismo estaban poco desarrollados en él ni tampoco parecía ser de su agrado la sociedad de las gentes si se acercaban a él y le hablaban contestaba con placer pero nunca era el primero en entablar conversación si se le pedía dinero para beber lo daba sin que jamás hubiese tenido la intención de obsequiar a sus amistades y entre éstas era la costumbre de gastarse la cope que tuviese en compañía allí entre los matorrales aparecían los mensajeros de amor enviados a Artemio que a veces eran muchachuelas desastradas y sucias de la calle o billetes igualmente repugnantes eran chiquillos de siete a ocho y tras la vez de diez años pero de todos modos se hallaban penetrados de la profunda importancia de la misión que se les confiaba hablaban en voz baja y sus feas caras tomaban un aire de misterio tío Artemio la tía María me ha encargado que te dijera que su marido está afuera y que es preciso que alquiles una barquita para ir con ella al campo hoy a decía artemio con voz perezosa y sus hermosos ojos velados brillaban es preciso iré oye como es esa tía María es una vendedora contestaba el mensajero con tono del reproche una vendedora ah sí aquella que tiene la tienda al lado de la ferretería no hombre no al lado de la ferretería vive Ana sí sí ya lo sé hermanito lo digo por decirlo hablo en broma como si lo hubiese olvidado conozco perfectamente a esa María pero el mensajero no está del todo convencido y quiere ejecutar concienzudamente su mandato y explica con insistencia a Artemio María es la rubia bajita que vive al lado del pescadero sí sí aquella que vive al lado del pescadero qué tonto eres de figuras que la podía confundir está bien ve corriendo a decir a María que voy enseguida entonces el mensajero toma el aire más persuasivo y dice tío Artemio dame un copec una copeca y si no la tengo dice Artemio metiendo al mismo tiempo la mano en los bolsillos del pantalón del que siempre saca alguna moneda con una risotada alegre el mensajero se va corriendo a comunicar a la enamorada que la comisión está cumplida y a recibir también la recompensa el muchachuelo conoce el valor del dinero y tiene necesidad de él no tan solo para matar el hambre sino porque fuma cigarrillos bebe agua ardiente y tiene también sus asuntillos amorosos el día que sigue a una escena de esta índole se encuentra Artemio menos que de costumbre accesible a las impresiones de la vida en cambio parece aumentar en belleza esa rara belleza de animal poderoso pero pacífico así se deslizaba aquella existencia satisfecha casi inconsciente tranquila a pesar del gran número de envidiosos de celosas y de celosos que tenía pero tranquila sobre todo porque estaba defendida por el terrible puño de Artemio sin embargo algo significativo y sombrío se condensaba a veces en los ojos pardos del gallarto muchacho sus cejas de terciopelo se fruncian con dureza y una ruga profunda cortaba su morena frente se levantaba abandonaba su madriguera y cuanto más se aproximaba a Chicaán y más se acercaba al tumulto más se oscurecían sus ojos y se dilataban sus narices llevaba la chaqueta de paño burdo sobre el hombro izquierdo y el derecho abrigado solamente con la camisa dejaba adivinar la fuerza del brazo no le gustaban las botas iba calzado siempre con alpargatas las tiras de tela blanca entre cruzadas que le sirven de medias señalan el relieve los músculos de sus piernas su andar es lento y majestuoso en el barrio se conocen sus hábitos y por su aspecto se adivina lo que se puede esperar de él un murmullo precursor se deja oír Artemio viene todo el mundo se apresura a dejarle paso libre se apartan los cajones de mercancías los hornillos y los tiestos llenos de comida caliente se le dirigen sonrisas se le saluda y todos le temen y él anda entre esas muestras de admiración por su persona y de temor por su fuerza pensativo y silencioso aumentando su arrogancia salvaje persuadido de su valor tropiezan sus pies con un cajón lleno de tripas de hígados y asaduras y todo rueda por el suelo fangoso el vendedor desesperado lanza una bocanada de injurias ¿y por qué lo has puesto a mi paso? pregunta Artemio tranquilamente pero el tono de su voz es de mal augurio ¿es este acaso tu camino buey? grita el vendedor ¿y si yo quiero pasar por aquí? y al decir esto brilla una siniestra mirada en los ojos de Artemio el vendedor lo advierte y murmura la calle es pues estrecha para ti Artemio se aleja lentamente su víctima entra en la taberna y pide agua hirviendo lava sus mercancías y cinco minutos después grita con todas sus fuerzas hígado asadura corazón marinero ven a estrenarme te daré cinco cópex de lengua tía cómprame hígado ¿quién quiere corazón caliente? hígado asadura el rumor el rumor sordo de las voces sube y baja con el olor penetrante cargado de podredumbre y de aguardiente de sudor de pescado de brea y de cebolla las gentes invaden el arroyo impiden la circulación de los carruajes y gritan venten compran ríen por encima de ellos se ve un trozo azul de cielo que empañan el polvo y el humo que ascienden por el aire de aquella calle en la que las mismas sombras de las casas parecen húmedas e impregnadas completamente de barro mercería hilo alfileres vocea Caín que va detrás de Artemio peras confitadas compradlas y comédlas grita otra vendedora cebollas cebollas verdes dice otra caffs caffs vocifera un viejecito de cara roja sentado a la sombra de su puesto un hombre conocido en la calle con el extraño apodo del novio andrajoso está a punto de vender a un trabajador del puerto una camisa sucia pero sólida que acaba de quitarse y le dice con tono convencido donde encontrarás una prenda de gala como esta por veinte cópex con ella se puede ir a pedir la mano de una rica comerciante una millonaria que diablo de repente sobre el rumor general se oye la nota clara de una voz infantil que resuena por el amor de dios un cópex a un niño abandonado que no tiene padre ni madre el nombre de dios resuena de una manera extraña en los oídos de aquellas gentes artemio ven aquí exclama con voz afable la hábil mujer de soldado daria cromova que vende pasteles de carne donde te habías metido por qué nos olvidas has hecho buenos negocios pregunta tranquilamente artemio y con un ligero puntapié vuelca la mercancía los pasteles amarillos y resbaladizos ruedan sobre las piedras dejando desprender un vao caliente y daria dispuesta a reñir grita con furor un prudente asesino pillo como te puede sostener la tierra camello de astracán la gente ríe a su alrededor porque nadie ignora que artemio será perdonado por aquella furia de este modo prosigue su camino empujando a todo el mundo derribando a las personas y pasando sobre ellas y delante de él rápido resuena el murmullo de advertencia artemio viene en estas dos palabras aunque aquel que las oye por primera vez adivina una amenaza ahí se dé el paso a artemio mirando con temor y curiosidad la poderosa estatura del buen mozo artemio encuentra un gran ujilla conocido suyo se saludan y estrechan la mano de su amigo de tal modo que el otro grita de dolor y le injuria entonces artemio le da un manotón en el hombro o inventa la manera de hacerle daño y silencioso tranquilo mira al hombre que atormenta que gimiendo y gritando dice déjame verdugo maldito pero el verdugo es tan inexorable como un juez caín caía con frecuencia entre las rudas manos de artemio que jugaba con él como un chiquillo travieso con un escarabajo esta conducta particular e incomprensible del atleta de la denominada enchican cosas de artemio y le creaban sin número de enemigos los que a pesar de sus esfuerzos no podían luchar contra el vigor milagroso del atleta en cierta ocasión siete mozos robustos se unieron y armados de valor decidieron dar a artemio una lección que lo calmase dos de entre ellos pagaron cara esta experiencia los otros no resultaron muy perjudicados otra vez los tenderos y burlados maridos contrataron a un carnicero de la ciudad celebre por su vigor y que era más de una ocasión había salido vencedor en la lucha con los hércules del circo el carnicero se encargó mediante una gruesa recompensa de darle una paliza a artemio hasta dejarlo medio muerto le presentaron a artemio y este que no rehusaba nunca reñir por gusto rompió el brazo al carnicero por debajo de la clavícula y de un puñetazo en mitad del pecho lo derribó al suelo sin conocimiento estos hechos se elevaron aún más el prestigio de artemio debido a su fuerza que aumentaron como es lógico el número de sus enemigos artemio continuaba con sus cosas lo mismo que antes atacando a todo y a todos los que se cruzaban a su paso qué sentimientos quería expresar con esto acaso el hombre de campo y del bosque arrancado de su ambiente se vengaba así de la ciudad y de sus maneras de vivir quizás comprendía él confusamente que aquella ciudad le era nociva que le había inoculado su veneno en el alma y en el cuerpo tenía esa idea y luchaba a su modo contra la fuerza fatal que le esclavizaba sus cosas terminaban a veces en la prevención donde los agentes de policía lo trataban mejor que a los demás habitantes de Chicán le sorprendía su fuerza fabulosa y les divertía no ignoraban que no era un ladrón de esto era incapaz por su falta de inteligencia frecuentemente luego de sus cosas se escondía en cualquier chamizo donde alguna de sus enamoradas se encargaba de sostenerlo después de estos hechos se hacía sombrío y caprichoso en sus ojos se condensaba algo salvaje y la inmovilidad de su fisionomía le daba semejanza a un idiota entonces una tendera cualquiera llena de aceite una robusta mujer de la edad celebrada por baltac lo cuidaba con aires de dueña de aquella bestia feroz pero no sin que se trasluciese un sentimiento de espando ¿quieres que pidamos dos vasos de cerveza Artemio? ¿o prefieres licor? ¿no tienes ganas de comer nada? parece que estás hoy acobardado déjame en paz decía sordamente Artemio y cesaba la comadre durante algunos minutos de rondar alrededor de él hasta que luego le presentaba alguna bebida porque sabía que en ayunas el buen mozo era ávaro de caricias y he aquí que al destino a menudo muy irónico le plugo que este hombre y Caín se encontrasen así es como sucedió una vez después de sus cosas y una cena abundante Artemio y su compañera regresaban con paso inseguro a casa de esta última que se hallaba en una callejuela estrecha y desierta de un barrio de la ciudad pero allí lo esperaban varios hombres emboscados al llegar se lanzaron sobre el hilo de ribaron debilitado por el vino se defendía mal y aprovechando la ocasión durante casi una hora sus enemigos se vengaron de los innumerables ultrajes que de él habían recibido la compañera de Artemio había huido la noche era oscura la plaza estaba desierta los agresores tuvieron todo el tiempo necesario para arreglar sus cuentas con Artemio y lo realizaron sin ahorrar sus fuerzas cuando se hallaron fatigados y se detuvieron dos cuerpos inmóviles yacían en el suelo uno era de Artemio el otro el de un hombre a quien llamaban Pico Rojo después de haberse preguntado lo que había que hacer con aquellos cuerpos decidieron ocultar el de Artemio debajo de una barcaza que había varada y el de Pico Rojo que gemía decidieron llevárselo con ellos mientras arrastraban a Artemio por la arena el dolor lo hizo volver en sí pero comprendiendo que lo que más le convenía era hacerse el muerto contuvo un grito que estaba a punto de escapársele lo empujaban lo llenaban de improperios y todos se vanagloriaban de los golpes que habían dado al atleta Artemio oía a Miska Barivolf contar a sus camaradas que le había esforzado en darle patadas en el homoplato izquierdo al fin de abrastarle el corazón y su copo jef pretendía haberle golpeado en el vientre fuertemente porque cuando se le estropean los istentinos a un hombre ya no se aprovechan los alimentos y pierde la fuerza cualquiera sea la cantidad que tome lo maquín declaró también que él había saltado dos veces sobre el vientre de Artemio no pudo uno siquiera que no se distinguiese de un modo brillante y que no se vanagloriase este fue el tema de la conversación hasta que llegaron a la barcaza y colocaron el cuerpo de Artemio ninguno de estos discursos escapó a éste y oyó a sus agresores convenir a marcharse que ya no volvería a levantarse permaneció solo en la oscuridad sobre un montón de escombros que las olas del río habían arrojado a las crecidas era una noche fresca de mayo y aquella frescura permitía a Artemio volver en sí de tiempo en temio pero cuando trató de arrastrarse hacia el río cayó de nuevo desfallecido dominado por un terrible dolor que le penetraba todo el cuerpo volvió en sí por el agudo sufrimiento y devorado por una sed atroz el río parecía burlarse de su impotencia murmurando allí junto a él pasó la noche entera en esta situación sin atreverse a gemir ni hacer un movimiento como una vez más recobrase el conocimiento notó que algo bueno había ocurrido y le había consolado con mucha dificultad pudo abrir un ojo y con grandes fatigas mover los labios hinchados y destrozados debía de amanecer porque a través de las rendijas de la barcaza los rayos de sol se deslizaban y formaban como una niebla alrededor suyo como pudo se llevó una mano a la cara y advirtió que la tenía cubierta de paños mojados tenía también paños sobre el pecho y sobre el vientre estaba completamente desnudo y el frío aliviaba su sufrimiento de beber dijo adivinando en forma vaga que alguien se hallaba a su lado una mano temblorosa le puso en la boca el gollete de una botella la botella bailaba entre las manos del que la sostenía y chocaba contra los dientes de artemio después de haber bebido deseó saber quién era el que estaba allí pero no pudo volver la cabeza entonces con voz ronca empezó a decir balbuceando aguardiente quisiera tomar aguardiente y darme una fricción quizás podría levantarme enseguida no podéis levantaros tenéis el cuerpo amoratado e hinchado como el de un ahogado en cuanto al aguardiente es posible hay aguardiente tengo una botella entera hablaban suavemente tímidamente y muy deprisa artemio conocía aquella voz pero no podía reconocer a quién pertenecía dame dijo y de nuevo alguien que al parecer tardaba de escapar a sus miradas le tendió una botella de aguardiente artemio tragando con esfuerzo el contenido miraba de reojo el fondo negro y húmedo de la barcaza cubierto todo de setas cuando hubo bebido más de la cuarta parte de la botella suspiró profundamente aliviado y con voz débil dijo lo mismo que si me hubiesen arrancado pero esperad volveré volveré y entonces cuidadito no obtuvo contestación pero yo un ligero ruido como si alguien se hubiese apartado de él y luego quedó todo en silencio las olas únicamente se oían en las lejanías cantaban lanzaban como si se arrastrase algo pesado después el silbido penetrante de un barco de vapor se dejó oír rasgando el aire algunos minutos más tarde la sirena comenzó a mugir tristemente como si el barco hubiese abandonado para siempre la tierra artemio esperó largo tiempo una contestación a sus palabras pero todo continuaba silencioso en la barcaza y sintió una gran piedad por sí mismo la conciencia precisa de su impotencia casi infantil lo dominaba y al mismo tiempo lo ofendía él tan fuerte tan arrogante verse así estropeado desfigurado con sus débiles manos empezó a palpar las hinchazones y los rasguños que tenía sobre el pecho y sobre el rostro y enseguida lleno de dolor comenzó a blasfemar y a llorar sollozaba juraba con desesperación y se apretaba ligeramente las pupilas para hacer salir las lágrimas que llenaban sus ojos por fin brotaron gruesas y abrasadoras y corrieron a lo largo de sus mejillas y notó que gracias a las lágrimas se confortaba su espíritu está bien esperad murmuraba en medio de sus gemidos después oyó cerca de sí sollozos y murmullos ahogados como si hubiesen querido acompañarle en sus penas ¿qué es eso? preguntó con voz amenazadora aunque sintiendo miedo sin saber por qué no tuvo contestación su pregunta y Artemio reuniendo todas sus fuerzas se volvió de un lado lanzó un gemido de dolor salvaje se incorporó apoyándose en el codo y vio un cuerpo pequeño acurrucado en uno de los rincones de la barcaza un hombre ocultaba su cabeza entre las rodillas que apretaba con sus largas manos descarnadas aquel cuerpo se estremecía entero le pareció a Artemio que se trataba de un jovencito ven aquí dijo pero el otro no le obedeció y continuó temblando como si fuese presa de la fiebre los ojos de Artemio se obscurecieron de dolor y de espanto al reconocer aquella criatura y comenzó a gritar ven pero en contestación salieron de los labios del infeliz palabras temblorosas y precipitadas qué daño os he hecho por qué gritáis contra mí no os he lavado y dado de beber aguardiente no he llorado cuando habéis llorado y no os he compadecido cuando habéis gemido oh Dios y Señor mío el mismo bien que haga me trae sufrimientos qué mal he causado a vuestra alma o a vuestro cuerpo qué daño puedo yo ocasionaros pobre de mí luego de haber interrumpido su discurso con varios sollozos cayó estaba sentado en el suelo apoyó la cabeza en sus manos y empezó a balancearse de derecha a izquierda caín eres tú sí y qué soy yo eres tú vamos pero en fin estás ahí ven aquí vamos ven Artemio estaba desconcertado por la sorpresa y sentía al mismo tiempo que brotaba que brotaba en él algo como la alegría se echó a reír cuando vio que el judío se aproximaba tímidamente a cuatro patas mientras que sus ojillos se movían rápidamente en el ridículo rostro que Artemio conocía desde largo tiempo ven sin temor te doy mi palabra de que no te tocaré creyó necesario dar al judío la seguridad de sus buenas intenciones caín se arrastró hacia él se detuvo y se puso a contemplarle con una sonrisa temerosa y suplicante como si esperase ver rodando por el suelo su cuerpo débil y medroso vamos eres tú pues y tú has hecho todo eso quién te ha enviado Anita interrogó Artemio cuya lengua se movía a duras penas he venido sin que nadie me envíe por tu gusto mientes no miento no miento dijo vivamente caín he venido solo yo ruego que me creáis os contaré cómo ha sido oís oí y supe que había pasado estaba bebiéndote y oí que decían han pegado a Artemio esta noche y le han dejado por muerto no lo quise creer vamos no es a vos a quien se pueda hacer semejante cosa me reí oh pensé qué estúpidos son ese hombre es como Sansón y quién de vosotros puede vencerle pero seguían viniendo otros y decían tiene su merecido tiene para rato hablaban de vos con maldiciones y reían todos estaban contentos y tuve que creerlo supe que estabais aquí otros vinieron antes y volvieron asegurando que estabais muertos vine a veros sentí compasión creí que debía salvaros y así lo he hecho y gracias a eso habéis comenzado a revivir ahora soy dichoso muy dichoso no lo creeréis os diré porque estoy contento y lo que pienso os diré la verdad no os enfadaréis conmigo no mira el signo de la cruz que me mate un rayo juro con energía el buen mozo vencido caín se aproximó más y bajó aún más la voz ya sabéis lo horrible vida que llevo lo sabéis verdad no he soportado perdonadmelo muchos golpes de vos no sabéis por lado de mí del sucio judío y que es verdad vos vos me perdonaréis si os digo la verdad lo habéis jurado no os enfadéis digo solamente que vos como todos los demás habéis perseguido al judío y por qué ¿acaso no es hijo de vuestro dios caín se cansaba lanzando pregunta tras pregunta sin obtener respuesta las palabras del judío recordaban al atleta las muchas ofensas que había inferido a aquel pobre diablo artemio estaba violento ante él oye caín dijo sordamente deja todo eso te que caiga la maldición sobre mí si te toco desde ahora con la punta del dedo y si otro cualquiera se atreviese le haría pedazos ¿comprendes? ah ah exclamó caín triunfalmente ahí está vos me habéis hecho grandes ofensas perdonadme no os enfadéis conmigo porque os lo recuerde yo sé sin embargo oh sí yo lo sé que soy menos culpable que los otros lo comprendo todos me escupen vos también pero vos escupíais al mismo tiempo sobre ellos vos habéis ofendido a todos más cruelmente que a mí y al verlo he pensado este hombre es grande y robusto me ofende y me pega no porque soy judío sino porque no soy mejor que los otros y vivo entre ellos y siempre os he querido con respeto y con temor os miraba y consideraba que vos podíais desgarrar la boca de un león y vencer a los filisteos pegabais a vuestros camaradas y a mí me gustaba ver como lo hacíais he querido también ser fuerte yo pero yo soy un gusano de la tierra Artemio reía con voz ahogada sí sí tú eres un gusano no comprendía bien lo que Caín le decía pero le agradaba ver a su lado al diminuto judío quien con su charla aliviaba en parte sus pesares lo que le permitió entregarse las siguientes reflexiones ¿qué hora será? cerca de mediodía probablemente y ninguna de mis amantes ha venido a informarse de mi estado y el judío ha venido y me ha ayudado y dice que me quiere y yo le he pegado le he ofendido muchas veces y él alaba mi fuerza volveré a tenerla Dios mío si la volviese a tener Artemio suspiraba fatigosamente se imaginaba ver a sus enemigos apaleados por él e hinchados como ahora él se hallaba y ellos también se encontraban tendidos en cualquier parte pero al verlos irían sus amigos y no el judío Artemio miró a Caín y le pareció que sus pensamientos habían sido comprendidos por el judío Caín seguía hablando muy excitado con el rostro contraído y temblando todo su cuerpo cuando vos llorabais lloré también de lástima por vuestra fuerza y yo pensaba que alguien se reía de mí dijo Artemio sonriendo yo siempre he amado vuestra fuerza y rogaba a Dios Padre eterno en los cielos y en la tierra haz que yo pueda ser útil a ese hombre haz que pueda prestarle un servicio cualquiera y que su vigor sea una defensa para mí haz que esa fuerza me preserve de las vejaciones continuas y que mis perseguidores perezcan por esa fuerza de este modo he rogado mucho tiempo mucho tiempo pidiéndole a mi Dios que me diese un defensor un protector contra mi mayor enemigo como dijo Mart Doqueo un defensor en la persona del rey que venció a todos los pueblos y he aquí que empezáis a llorar yo también he llorado pero súbitamente habéis gritado y todas mis pregarias se han desvanecido y que sabía yo que original eres exclamó Artemio con una sonrisa de arrepentimiento pero Caín no oía sus palabras se balanceaba agitaba las manos y seguía hablando era una charla apasionada en la cual vibraban la alegría y la esperanza la adoración de la prepotencia de aquel hombre estropeado y el temor a la tristeza todos os han abandonado pero yo he venido curaréis Artemio no es verdad no estáis grave y vuestra fuerza os volverá curaré no tengáis miedo y tú por tu bondad serás cuidado por mí como un niño poco a poco Artemio se sentía mejor le parecía que experimentaba dolores menos vivos en la cabeza y que sus pensamientos se hacían más claros es preciso ponerse a la defensa de este pobre Caín se decía es tan dulce y se expresa con tanta franqueza pensando esto Artemio sonreía con frecuencia después por algún tiempo un vago deseó languidecía en su voluntad Caín tengo hambre ¿podrás procurarme cualquier cosa para comer? Caín dio un salto tan brusco que fue a caer a un rincón su rostro estaba completamente transformado una expresión de energía y al mismo tiempo algo infantil y de ingenuo se reflejaba en él Artemio el fabuloso atleta le pedía de comer a él Caín os daré todo lo que queráis lo tengo listo aquí en este rincón cuando uno está enfermo es preciso que coma ya lo sé sí y al venir aquí me he gastado un rublo para comprar comida ya arreglaremos nuestras cuentas te devolveré diez rublos puedo hacerlo el dinero no es mío no tengo más que decir dame y me dan lo que yo quiero se reía alegremente y al ver aquella sonrisa Caín no cabía en sí de gozo ya lo sé decidme lo que deseáis haré cuanto me mandéis bueno empieza por darme una fricción de aguardiente y luego comeré ¿sabrás hacerlo? ¿por qué no? lo haré también como el mejor doctor empieza pues friccióname y me levantaré enseguida levantaros no no creo que seáis capaz no lo crees ya lo verás te figuras que voy a estarme acostado aquí qué cosas tienes dame la fricción e irás al momento al barrio a casa de la pastelera y le dirás que quiero que en su habitación ponga paja allí recobraré las fuerzas pronto los trabajos te serán pagados no te preocupes por eso os creo repuso Caín echándole aguardiente sobre el pecho y comenzando la fricción creo en vos más que en mí mismo oh yo os conozco bien fricciona fricciona más fuerte más aún tú te figuras que eso hace mucho daño pero es bueno más aquí aquí y aquí oh oh rugía Artemio bueno bueno más ahora el hombro más fuerte eh los malditos diablos como me han puesto y siempre tiene la culpa una mujer si no hubiera mujeres yo no habría bebido y cuando estoy claro nadie se atreve a atacarme Caín que se encontraba poseído de su papel de doméstico declaró las mujeres son como el pecado del mundo nosotros los judíos tenemos una oración matinal que dice así bendito seas Dios nuestro eterno rey del universo por no haberme creado mujer si de verdad exclamó Artemio y hacéis esa oración sois una gente muy curiosa en fin que es la mujer es torpe verdad pero no se puede vivir sin ella pero que se cree a Dios así que se rece así a Dios es demasiado fuerte y mortificante para ellas ¿crees tú que la mujer no tiene sentimientos? Caín no contestó Artemio a quien la hinchazón hacía aún más voluminoso permanecía tendido en el suelo y cerca de él Caín pequeño débil sofocado por el esfuerzo que hacía le frotaba a los costados el pecho y el vientre pasaban gente con frecuencia a lo largo del río y se oían conversaciones y rumor de pasos el lugar era desierto en general pero aquel día la barcasa parecía tener para los que pasaban un interés particular Caín y Artemio veían que algunos se acercaban golpeando la madera con el pie eso molestaba a Caín cesó de hablar y aproximándose más a Artemio sonrió tímidamente ¿oís? ya lo oigo dijo el atleta con una risa de satisfacción comprendo quisieran darse cuenta de cuánto tiempo tardaré en restablecerme tienen necesidad de saberlo para preparar sus costillas ah ah los diablos es una humillación para ellos seguramente que yo no haya reventado su trabajo no les ha servido de nada ¿sabéis una cosa? murmuró Caín con espanto al oído del atleta si me voy y os quedáis aquí solo vendrán otra vez y y Artemio abrió la boca y dejó escapar de su pecho una carcajada a tú pobre gusano ¿te figuras pues que te tienen miedo? no pero puedo servir de testigo te darán un palo y podrás ir a servir de testigo al otro mundo la risa de Artemio dio ánimos a Caín el judío sentía en su pecho estrecho y deprimido una seguridad completa y alegre ahora su vida tomaba otro rumbo estaba protegida por una mano poderosa que apartaría para siempre los golpes de la injusticia de aquellos que hasta entonces le habían torturado impunemente había transcurrido casi un mes un día hacia las doce hora en que la vida se condensa y hierve cuando los vendedores se ven rodeados de obreros que llegan del puerto y de los desembarcaderos con el vientre vacío y una necesidad imperiosa de comer cuando toda la calle de Chican estaba llena de olor caliente que se desprende de la carne cocida en esa hora alguien exclamó a media voz Artemio llega algunos desastrados que rondaban desocupados por la calle esperando la primera ocasión para sacar algún provecho de cualquier cosa desaparecieron como por encanto los habitantes de Chican comenzaron a mirar con inquietud y curiosidad en dirección de donde había partido la advertencia Artemio era esperado desde largo tiempo con vivo interés se discutía apasionadamente el modo como haría su entrada en escena como antes Artemio iba por medio del arroyo caminando con su actitud habitual y lenta de hombre satisfecho que da un paseo nada nuevo se notaba en su exterior como siempre llevaba la americana sobre el hombro la gorra a un lado y los bucles de cabellos negros le caían sobre la frente igual que antes apoyaba el pulgar de la mano derecha en el cinturón y la izquierda la llevaba metida en el bolsillo del pantalón haciendo resaltar su pecho atlético únicamente parecía que su rostro varonil hubiese tomado una expresión de melancolía como ocurre siempre después de una enfermedad caminaba contestando a los saludos y a las felicitaciones con indiferente movimiento de cabeza la calle toda lo acompañaba con sus miradas oyéndose un débil murmullo de sorpresa y entusiasmo ante aquella fuerza indestructible que nada había podido aniquilar había mucha gente en el barrio que hablaba con animosidad de su restablecimiento llenando de injurias despreciativas a los que no habían sabido deshacer los pulmones de Artemio y romperse las costillas pues es imposible que exista un hombre al que no se le pueda dejar de en tal estado que la muerte sea inevitable otros hacían agradables conjeturas sobre la manera como el atleta se vengaría de Epico Rojo y su banda cuanto mayor es la fuerza más grande su fama y la mayoría se inclinaba ante el prestigio de la fuerza de Artemio Artemio a todo esto entraba ya en el club de Chicán cuando su alta y vigorosa figura apareció en el umbral de la taberna había escasos concurrentes en la sarga larga sala abovedada al ver a Artemio dos o tres exclamaciones resonaron manifestándose una agitación embarazada y alguno se refugió precipitadamente en un rincón alejado de la húmeda bodega llena de humo de mal tabaco e impregnada de suciedad sin que al parecer notase a nadie Artemio dirigió una mirada a su alrededor y contestó con una pregunta a las felicitaciones halagadoras del tabernero no ha venido Caín no tardará generalmente llega esta hora Artemio se aproximó una mesa que se hallaba cerca de una de las ventanas que había con reja de hierro pidió té y con sus enormes manos puestas sobre la mesa comenzó a examinar al público con aire indiferente se encontraban allí unos diez hombres todos ellos desastrados se habían reunido en una de las mesas y desde allí observaban a Artemio no obstante cuando su mirada se cruzaban colas del atleta sonreían con sonrisa forzada como queriendo hacerse agradables evidentemente deseaban trabar conversación con él pero éste les contemplaba con aire sombrío y adusto a todos callaban sin atreverse a hablar Klievnikov ocupado en el mostrador canturreaba para su bigote y sus ojillos de zorra investigaban sin cesar por la ventana penetraba el rumor de la calle sonaban injurias violentas juramentos exclamaciones no muy lejos caían botellas con estrépito y se quebrantaban contra el suelo Artemio empezaba a aburrirse en aquella bodega mal ventilada ¿por qué vosotros los lobos? dijo de repente con voz lenta y alta dirigiéndose a los concurrentes ¿por qué vosotros los lobos que os habéis vuelto tan mansos? ¿por qué os contentáis con mirar sin decir nada? Hablaríamos con mucho gusto Alteza Terrible repuso el novio andrajoso levantándose y aproximándose a Artemio era aquel un hombre delgado vestido con blusa de tela blanca y pantalones de soldado era calvo llevaba la barba puntiaguda y tenía unos ojillos rojos que guiñaban maliciosamente ¿has estado enfermo según se dice? preguntó sentándose frente a Artemio bueno ¿y qué? nada no se te ha visto desde hace algún tiempo y cuando se preguntaba ¿dónde está Artemio? contestaban está enfermo ¿y qué? pues nada ¿qué deseaba saber qué enfermedad has tenido? ¿cómo no lo sabes? ¿acaso te he curado yo? no haces más que decir mentiras perro dijo Artemio riendo ¿y por qué mientes cuando sabes la verdad? la sé respondió riendo también ¿entonces por qué mientes? ¿por qué es más prudente? ¿más prudente? estás hecho una buena pieza así si te hubiese dicho la verdad quizás te habrías enfadado yo me río de ti te doy las gracias y no me invitas a Aguardiente para celebrar la curación pídelo el novio andrajoso pidió media botella y se animó en la charla tú te das la gran vida Artemio siempre tienes dinero bien ¿y qué? nada las mujeres son las que te sacan de apuros las malditas y a ti ni siquiera te miran ¿qué vamos a hacer? no tenemos los pies que se necesitan para andar por tu camino suspiró el novio andrajoso es porque las mujeres quieren a los hombres de pro ¿qué eres tú? yo soy todo un hombre en tanto que tú eres cualquier cosa en este tono hablaba siempre Artemio a los desastrados su voz sorta indiferente y perezosa daba una fuerza y un peso particular a sus palabras que eran siempre rudas y mortificantes ¿acaso comprendía que aquellas gentes eran peores que él en muchas cosas pero más inteligentes? llegó Caín con su caja de mercancía sobre el pecho y un traje de indiana amarilla sobre el brazo izquierdo oprimido por el sentimiento de temor que le era habitual se quedó en el umbral alargando el cuello y examinando el interior de la taberna con una sonrisa de inquietud pero al advertir la presencia de Artemio su rostro se iluminó de alegría Artemio le miró y con una amable sonrisa le llamó ven aquí Caín y dirigiéndose al novio andrajoso le ordenó con aire burlón y tú vete deja el sitio un hombre honrado la cara abyecta erizada y roja del novio andrajoso quedó petrificada de sorpresa y de despecho se levantó lentamente miró a sus camaradas no menos sorprendidos que él después de lo cual prosiguió lenta y silenciosamente hacia su mesa donde un murmullo sordo se elevó de inmediato y en el cual resonaban con claridad notas de furor y sarcasmos Caín continuaba sonriendo con aire extraviado emocionado y alegre y mirando de reojo hacia el novio andrajoso y sus compañeros entonces Artemio le dijo amigo Caín vamos a tomar el té junto quieres compraremos pastel tienes deseos de comer pastel porque miras hacia esos escúpeles no tengas miedo espera vas a ver como les digo lo que les conviene se levantó echó con un movimiento de hombros su chaqueta al suelo y se aproximó a la mesa y los descontentos agresor y poderoso con el pecho levantado los brazos prontos a la lucha se enorgullecía de su fuerza y se presentaba a sus rivales con la burla en los labios y ellos atentos en actitud prevenida callaban dispuestos a huir lejos de él vamos a ver dijo Artemio ¿qué tenéis que reclamar? hubiera querido decir algo espantosamente fuerte pero no lo encontró y se detuvo habla pues replicó el novio andrajoso haciendo una mueca y un movimiento con la mano o déjanos en paz y márchate donde él te dé la gana desperdicio de Dios cállate ordenó Artemio frunciendo el entrecejo estás incomodando la envidia te come porque soy amigo del judío y a ti te he echado os lo digo a todos este judío es mejor que vosotros porque existe bondad en su corazón para los hombres lo que no hay en vosotros ha sido siempre un mártir pero ahora le tomo bajo mi protección y si alguno de vosotros trata de ofenderle mucho cuidado os lo digo ahora no le pegaré sino que le sacaré la sangre gota a gota sus ojos brillaron de un modo salvaje y sus narices se dilataron que hayan podido maltratarme estando yo borracho eso no importa no se ha disminuido mi vigor lo único que ha ocurrido es que ahora tengo más duro el corazón sabedlo defenderé a Caín y si alguien se permite decirle alguna palabra ofensiva lo dejaré de tal modo que no puede hacerlo más sencillamente decididlo decírdselo a todos salió un suspiro del fondo de su pecho como si se hubiese descargado de un peso abrumador y volviéndole las espaldas se marchó bien dicho exclamó en voz baja el novio entrajoso e hizo una mueca triste al ver a Artemio que se sentaba frente a Caín Caín pálido de emoción no quitaba de Artemio los ojos llenos de un sentimiento indecible a su oído le preguntó severamente a Artemio ya lo sabes cualquiera que te ofenda no tiene más que decírmelo que yo me encargaré de romperle los huesos el judío murmuró algo rogaba a Dios o daba gracias al hombre el novio andrajoso y su cuadrilla murmuraron algo entre ellos y después unos detrás de otros salieron de la taberna el novio al pasar por delante de la mesa de Artemio se puso a canturrear si yo tuviera dinero así como tengo ingenio bebería alegremente sin importarme un pledo y mirando fijamente a Artemio miró a Artemio terminó de pronto la canción con el siguiente estribillo y en el mar negro ahogaría a todos los bajaderos tomó rápidamente la puerta y desapareció Artemio lanzó un juramento y miró a su alrededor en la taberna medio obscura llena de humo maloliente se había quedado más de tres personas él Caín y Safca en el mostrador los ojos de zorra de Safca se cruzaron con la mirada de Artemio y su rostro tomó la expresión de la más dulce piedad has procedido de un modo admirable y excelente Artemio dijo acariciándose la barba tal y como lo ordenan los preceptos del evangelio como en la fábula del buen samaritano Caín estaba lleno de llagas y de pus y tú no te has apartado de él Artemio no escuchaba aquellas palabras sino su eco aquel eco que repercutía en la bóveda de la taberna y que se dilataba en la atmósfera pestilente Artemio callaba y sacudía suavemente la cabeza como si hubiese deseado alejar de él aquel humor continuaba continuaba mirando en forma obstinada a Caín con la cabeza baja el judío bebía el té con avidez y el platito trembraba entre sus manos a veces Artemio sorprendía a Caín clavándole una mirada penetrante y el atleta al notar aquella mirada se ponía más triste una sorda sensación de descontento por una causa desconocida se albergaba en su pecho sus ojos se ensombrecían cada vez que los fijaba de un modo salvaje a su alrededor en su cabeza bullían unas de pensamientos que le mortificaban y no podía desembarazarse de ellos ¿por qué no dices nada Caín? le preguntó Artemio con aire de disgusto ¿sigues teniéndome miedo? eres muy raro Caín levantó la cabeza la bajó de un modo extraño y su rostro manifestó tristeza y confusión ¿qué he de decir? ¿con qué lengua os podría hablar con esta? y el judío sacó la punta de la suya y la mostró a Artemio ¿con esta? ¿que es la misma que me sirve para hablar a todo el mundo? no me atreveré yo a hablaros con esta lengua ¿vos creéis que yo no comprendo que os molesta estar sentado al lado mío? ¿quién soy yo y quién sois vos? pensad esto Artemio alma grande vos que sois igual a Judas Maccabeo ¿qué haríais si supieses para lo que os ha creado Dios? ah nadie conoce los grandes secretos del creador y nadie puede saber por qué ha recibido la vida vos no sabéis cuántos días y noches de mi existencia he pensado ¿para qué he nacido yo? ¿para qué mi alma y mi espíritu? ¿qué caso hacen de mí los hombres? yo soy como una salivera para su saliva envenenada y los hombres y los hombres que son para mí canallas que me mortifican el alma y el cuerpo de todas maneras ¿por qué estoy sobre la tierra? ¿y por qué no conozco sino la desgracia? ¿y por qué no hay un rayo de sol para mí? Artemio no comprendía aquel discurso pero escuchaba y advertía que Caín se quejaba de algo y sentía mayor fastidio pues aquello le producía casi un dolor físico ¿y bien? ¿qué? empiezan de nuevo tus temores y sacudió la cabeza de despecho ya sabes que he tomado tu defensa Caín sonrió amargamente ¿cómo podréis interceder vos en la presencia de mi Dios? él es el que me persigue así eso es verdad yo no puedo ir contra Dios repuso ingenuamente Artemio y con un tono piadoso aconsejó al judío ten paciencia nada se puede hacer contra Dios Caín miró a su protector y sonrió le tocaba el turno de sentir piedad así como el fuerte había sentido lástima por el débil ahora la inteligencia se tía lástima por la fuerza y entre los dos interlocutores se había extendido un soplo que les aproximaba algo ¿tú eres casado? preguntó Artemio sí tengo una numerosa familia demasiado grande para mis débiles fuerzas he tenido cinco hijos pero ahora me quedan cuatro mi pequeña caía tosía no paraba de toser y por fin murió Dios mío mi dueño y mi mujer está también enferma no cesa de toser tienes muchas preocupaciones dijo Artemio y quedó pensativo Caín con la cabeza baja pensaba también por su parte por la puerta de la taberna entraban comerciantes de todos géneros y se dirigían hacia el mostrador donde conversaban a media voz Safca les contaba misteriosamente algo mirando de reojo hacia donde se hallaban Artemio y Caín y los interculores de Safca los contemplaban también con aire sorprendido y burlón Caín había advertido ya aquellas miradas y se estremeció por lo que dirigiéndose a su compañero dijo iros Artemio y si queréis quedaros me iré yo ha venido gente y se ríen se burlan de vos porque yo estoy aquí ¿quién es el que ríe? exclamó Artemio despertando de sus sueños y lanzando alrededor miradas feroces pero cuantos había en la taberna parecían serios y absortos en sus negocios Artemio no encontró ni una sola mirada y frunciendo con dureza el entrecejo dijo al judío siempre mientes te quejas en vano ten cuidado con esto no es un juego quejate cuando te hayan ofendido o acaso me dices eso para probarme Caín sonrió tristemente y no contestó permanecieron silenciosos algunos minutos después se levantó el judío y suspendiéndose la caja al cuello dispuesto a marchar Artemio le tendió la mano ¿te vas? bueno vete trata de vender algo yo me quedo aún aquí con sus dos manos minúsculas Caín estrechó la enorme de su defensor y se fue con paso rápido al llegar a la calle descubrió un rincón donde se apostó para ver lo que ocurría desde allí se divisaba la puerta de la taberna y no tuvo necesidad de esperar mucho no tardó a Artemio en aparecer en el umbral de la puerta su cara manifestaba la expresión de dureza y temor de quien espera un encuentro desagradable examinó detenidamente los grupos y los fiandantes y su rostro volvió a aparecer con la indiferencia perezosa que le era habitual siguió su camino a través de la multitud por la parte de la calle que se apoyó en la colina aparentemente se dirigía a su albergue favorito caín le acompañó con una mirada dolorida y cubriéndose el rostro con las manos apoyó la frente contra la puerta de hierro del umbral en que se había refugiado la violenta amenaza de Artemio había producido su efecto tenían miedo y habían cesado de atormentar al judío caín veía claramente que había menos espinas en los sufrimientos entre los cuales caminaba hacia la tumba la gente parecía haber olvidado su existencia como antes él se deslizaba entre ellos poseando su mercancía pero nadie lo pisaba con intención como sucedía en otros tiempos evitaban golpearle y no escupían en el cajón pero cuando lo miraban antes tampoco era con ese aire hostil y frío con que ahora lo hacían atento a todo lo que concernía no tardó en notar estas nuevas actitudes las notó y se preguntó qué significaban y de qué lo amenazaban pensó mucho en estas cosas y no pudo comprender por qué se le trataba así y se acordó de que en otros tiempos aunque la cosa fuera rara le hablaban amistosamente y le preguntaban a veces por la marcha de su negocio y hasta en ocasiones bromeaban con él sin mortificarlo comenzó a pensar porque así sucede invariablemente el hombre tiene siempre la propensión de recordar la partícula de dicha que ha gozado en el pasado como si hasta el momento en que le asaltan aquellos recuerdos no hubiese gozado de ella un día oyó una nueva canción compuesta por el novio andrajoso el trovador de la calle el novio andrajoso se ganaba el pan con la música y el canto ocho cucharas de palo le servían de instrumento haciéndolas castañar entre sus dedos y con ellas obtenía un acompañamiento suficiente para recitar las coplas que él mismo componía si la música no era muy agradable necesitaba en cambio la habilidad de un prestigitador para ejecutarla y la habilidad en todas sus formas era tenida en gran estimación por los habitantes de Chicán una vez se aproximó un grupo en medio del cual el novio andrajoso armado de sus cucharas pero oraba con viveza de esta suerte distinguidos señores voy a obsequiaros con una nueva y nunca oída canción a pesar de la novedad solo os cobraré un cópec a cada uno si alguno carece de ella no se retire empiezo cuando los rayos de sol penetran por la ventana esta canción la conocemos exclamó un escéptico entre la multitud ya lo creo que la habéis oído pero es que yo nunca empiezo por lo mejor esto lo dejo para lo último y continuó cantando cuando los rayos de sol penetran por la ventana que amarga es la vida soy muy desgraciado ahorcaron a mi padre colgaron a mi hermano y a mí también quisieron de igual suerte tratarme pero se rompió la cuerda y hubieron de perdonarme qué lástima dijeron algunos de los oyentes el auditorio remuneró esplendidamente al trovador porque sabía que era hombre de conciencia y que si prometía una nueva canción la cantaría con toda seguridad hecha la colecta dio nuevamente al principio se juraron amistad porque la cosa es extraña un imbécil un judío y un toro con una araña el toro sobre su cola y la araña se llevó al judío al pobre imbécil a las mujeres pero qué veo dijo el trovador callejero interrumpiendo súbitamente su canción a la vez que avanzaba hacia el lugar que ocupaba el tímido judío y al que con marcada ironía le dijo tengo el honor de saludaros señor Caín y distinguido comerciante veo que os habéis dignado escucharme pero no siento propia para vuestros oídos mis canciones haríais muy bien enlargaros de aquí Caín sonrió al artista y se retiró suspirando presa de extraños presentimientos era dichoso desde que Artemio lo protegía pero al mismo tiempo tenía miedo de que ocurriese algo por las mañanas bajaba al barrio seguro de que nadie se atrevería a tomarle sus cópex sus ojos se hacían más claros y tranquilos veía Artemio diariamente pero cuando el atleta no lo llamaba no se aproximaba a él su protector le llamaba pocas veces y cuando lo hacía le preguntaba siempre ¿cómo va eso? bien muchas gracias estoy vivo gracias a vos contestaba Caín y sus ojos brillaban de alegría ¿no te hace nadie daño? ¿acaso se atreverían sabiendo que vos lo habéis prohibido? está bien pero si te ocurre cualquier cosa avísame ya os lo diré bueno y los ojos severos Artemio contemplaba al diminuto judío y lo despedía diciéndole vete ocúpate de tu negocio y Caín se separaba con paso rápido de su defensor cogiendo al vuelo las miradas burronas y picarescas del público aquellas miradas que lo llenaban de espanto transcurrió un mes una noche cuando Caín se disponía a regresar a su casa encontró Artemio el buen mozo le llamó con una seña se aproximó al judío y enseguida advirtió que el atleta estaba sombrío y transiturno como una nube de otoño ¿has acabado tu trabajo? le preguntó sí y me iba a mi casa espera vamos un poco juntos tengo algo que decirte añadió Artemio con voz sorda pausadamente empezó a andar seguido de Caín abandonaron la calle y tomaron el camino que conducía al río donde Artemio no tardó en encontrar un lugar favorable cerca del agua siéntate le dijo a Caín este se sentó y temeroso lanzó una mirada furtiva a su defensor Artemio se puso a tirar un cigarrillo mientras que Caín examinaba el cielo el bosque de mástiles en la ribera opuesta las ondas tranquilas que parecían coaguladas en el silencio de la noche y hacía mil suposiciones sobre lo que Artemio le iba a decir ¿y qué? ¿va bien la cosa? perfectamente ahora no temo nada ¿nadie te molesta? nadie y por ellos estoy sumamente agradecido espera dijo Artemio y durante un momento permaneció silencioso fumando su cigarrillo mientras que el judío dominado por un presentimiento lleno de angustia y de miedo esperaba el discurso sí con que nadie te hace ningún daño oh os temen ellos son como los perros y vos vos sois como el león y yo ahora aguarda ¿qué? ¿qué tenéis que decirme? preguntó Caín con voz temblorosa ¿qué es lo que he de decirte? es difícil explicar ¿qué es pues? mira hablemos francamente todo de un golpe y habremos acabado ¿qué? he de decirte que esto no me resulta no puedo más ¿qué? ¿qué es lo que no podéis más? no puedo más esto me disgusta no es esta una ocupación para mí repuso Artemio suspirando ¿cuál? ¿qué ocupación? todo esto tú y todos los demás no quiero conocerte ya porque no me resulta el cuerpo de Caín se contrajo como si alguien le hubiese golpeado y si te ofenden no vengas a quejarte a mí yo no puedo defenderte ya no soy tu defensor has comprendido no puedo más Caín guardaba un silencio de muerte después de haber pronunciado Artemio estas palabras suspiró libremente como si hubiese descargado de un gran peso a su corazón y continuó con mayor claridad y concisión estoy dispuesto a pagarte por el servicio que me hiciste ¿cuánto quieres? dímelo te daré lo que me pidas pero ya no tengo lástima de ti es un sentimiento que ha huido de mí y que en balde me esforzaba en retener sin que lo haya podido lograr pensaba que me da lástima pero me engañaba a mí mismo no te tengo lástima ¿es porque soy judío? preguntó con suavida a Caín Artemio le miró de reojo y pronunció una de esas palabras que emanan del corazón ¿qué? ¿judío? todos somos judíos ante Dios ¿entonces por qué? porque no puedo más ¿comprendes? no siento piedad ninguna por ti ni por nadie y para recompensarte de lo que has hecho por mí quiero darte dinero oh Dios todopoderoso oh eterno Dios de venganza levántate ven a juzgar a la tierra imploraba Caín contrito y abatido la noche era apacible el agua del río reflejaba los rayos del crepúsculo triste y suave reflexiona un poco prosiguió diciendo Artemio con voz melancólica y persuasiva el problema que tengo ahora ante mí no lo comprendes pero es preciso que me ven que me pegaron sin piedad cruelmente ¿te acuerdas? y al decir esto se agitaba rechinó los dientes después se acostó de espaldas en la arena extendió los pies hacia el río y colocando las manos debajo de la cabeza guisa de almohada agregó ahora los conozco a todos ¿a todos? preguntó Caín con aire abatido todos y voy a empezar a arreglarle las cuentas y tú me impides hacerlo me incomodas ¿cómo es eso? no es precisamente que me enfades pero siento odio contra todos los hombres soy peor que los otros no sé y tú tus obras en todos estos asuntos ¿has comprendido? no contestó Caín con dulzura y sacudió la cabeza no lo comprendes eres verdaderamente un ser original es preciso tener lástima de ti sí o no pues bien yo ahora no puedo tener lástima de nadie no existe en mi sentimiento ese género ¿cuántas veces te lo he de repetir? y dando algunos golpecitos en el hombro del judío añadió no existe absolutamente piedad en mí ¿has comprendido por fin? siguió un largo silencio alrededor de los interlocutores en el aire tibio y perfumado resonaba el murmullo suave de las olas parecían suspiros y gemidos que lejos se exhalara el lío sombrío y adormilado ¿qué será de mí ahora? preguntó por último Caín pero no obtuvo contestación porque Artemio empezaba a amodorrarse o quizá pensaba en algo ¿cómo podré vivir sin vos? siguió el judío en voz alta Artemio le contestó con la mirada fija del cielo eso es cuestión tuya Dios mío Dios mío no se puede aconsejar a nadie como lo has de arreglar para vivir contestó perezosamente el buen mozo ya sabía yo que esto acabaría así agregó Caín lo sabía ya cuando fui a socorreros cuando os hallabais casi muerto con el cuerpo hinchado por las heridas sabía que no seríais por mucho tiempo mi defensor la burla de los demás había de ser la causa que me abandonaríais esos que pueden importarme a mí exclamó Artemio y abrió los ojos sonriendo si me hubiera dado la gana te habría llevado en hombros y así te habría paseado por las calles y que se hubiesen reído tanto como quisiesen pero esto no conduce a nada es preciso proceder siempre con arreglo a la verdad tal como se sienta en el alma yo hermano mío te lo digo francamente me desagrada que seas como eres si esta es la verdad vamos comprendo debo marcharme si vete antes de que se haga más de noche nadie te tocará por ahora porque no se han podido enterar de nuestra conversación si y vos no diréis nada a nadie desde luego pero tú no te acerques con frecuencia a mí bien repuso el judío con aire triste a mi modo de ver harías mejor marchándote de aquí a continuar tu comercio en otra parte dijo artemio con tono indiferente porque aquí la vida es dura y todos tratan de aliquinarse unos a otros ¿dónde iré? eso es cuestión tuya adiós artemio adiós hermanito sin levantarse le tendió su descomún al mano y estrecho con fuerza los dedos descamados del judío adiós no te enfades no me enfado suspiró el judío con voz ahogada por un sollozo perfectamente mucho mejor así si reflexionas acabarás por darme la razón tú no eres mi igual no puedes ser mi camarada habré de sacrificar mi vida por ti ¿qué dices? adiós consérvate bien Caín se fue a lo largo del río con la cabeza baja y el cuerpo inclinado el buen mozo le siguió con la mirada y algunos segundos después se tendió de nuevo en la misma actitud de antes sonidos extraños nacían y se desvanecían en el aire el río chapoteaba monótono en la ribera después de haber dado unos cincuenta pasos volvió atrás Caín se aproximó a la poderosa masa formada por el cuerpo de Artemio que continuaba tendido en el suelo y deteniéndose delante de él preguntó con voz baja y respetuosa ¿habréis acaso cambiado de opinión? Artemio nos contestó Artemio ¿me habéis dicho quizá todo eso en broma? repitió el judío con voz temblorosa y las lágrimas en los ojos acordaos de aquella noche cuando fui a cuidaros nadie se inquietaba por vos y yo fui un débil ronquido le respondió Caín permaneció algún tiempo delante del atleta contemplando con fijeza su rostro tranquilo de hombre vigoroso el pecho robusto se elevaba y descendía con un ritmo regular su boca ligeramente entreabierta dejaba al descubierto los hermosos y sólidos dientes de aquel hombre parecía sonreír con un profundo suspiro el judío inclinó aún más la cabeza y se dirigió de nuevo hacia la ribera del río temblando de miedo ante la vida marchaba con precaución en los lugares descubiertos iluminados por la luna moderaba el paso deslizándose en cambio rápidamente cuando pasaba por los sitios oscuros y se asemejaba a un ratón temeroso volviendo a su agujero por entre innumerables peligros que lo amenazaban por todos lados la noche era tranquila y la ribera aparecía desierta y silenciosa fin compañero un cuento de máximo corqui en aquella ciudad todo era extraño raro e incomprensible un sinnúmero de iglesias levantaban al cielo sus cúpulas lucientes y policromas pero las paredes y las chimeneas de las fábricas eran más altas que los campanarios y los templos se hallaban envueltos por el tumulto de los edificios industriales perdiéndose entre los rectos muros de piedra como flores fantásticas entre el polvo y la desolación de las ruinas y cuando las campanas de las iglesias llamaban a la oración sus broncinias voces se arrastraban sobre el hierro de los techos se perdían apagadas en las calles estrechas tortuosas y los angostos laberintos de las casas los edificios eran inmensos y algunos muy pocos bonitos la gente es deformes y mezquinas de la mañana a la noche los hombres como corrientes grises obscuras y opacas marchaban agitados por las calles angostas y sucias de la ciudad y con ávidas miradas buscaban unos el pan otros las diversiones otros finalmente parados en las bocacalles espiaban ansiosos y hostiles en el espectáculo de los débiles doblegándose resignados a la voluntad de los fuertes fuertes eran llamados los ricos todos creían que sólo el dinero podía dar poder y libertad al hombre todos deseaban el poder porque todos sufrían la esclavitud el lujo de los ricos hacían hacer la envidia y el odio de los pobres ninguno conocía música más agradable que el tintineo del oro y como consecuencia cada uno era enemigo del otro y la crueldad a todos los dominaba por encima de la ciudad resplandecía alguna vez el sol pero la vida era tétrica y los hombres semejantes a las sombras de noche encendían muchas y alegres luces pero entonces por las calles aparecían mujeres hambrientas vendiendo sus caricias por todas partes penetraba en la nariz el agudo olor a los manjares y en cualquier sitio se veían brillar silenciosos y ávidos los tristes ojos de los hambrientos y por el espacio lentamente subía el lamento sofocado de una inmensa de una tremenda infelicidad a la que faltaban fuerzas para manifestarse altavoz todos vivían fatigados y agitados todos se sentían culpables muy pocos estaban seguros de tener razón pero estos pocos rudos como bestias eran los más crueles los más implacables todos querían vivir y ninguno sabía cómo nadie podía seguir libremente las propias aspiraciones y a cada paso hacia el porvenir se veía obligado involuntariamente a volver hacia el presente el cual con manos fuertes y pesadas como las de un ávido monstruo detenía al hombre en su camino y le envolvía en sus lúbricos abrazos el hombre angustiado y perplejo se detenía extenuado ante aquella fea faz y monstruosa de la vida esta con sus milos hostestes le miraba en el corazón implorando alguna cosa y entonces se debilitaban en el alma del hombre las imágenes distintas del porvenir y su lamento de impotencia se perdía en el coro discordante de los gemidos de los gritos de todos los infelices mártires de la vida se notaba en todo momento el fastidio o la agitación o el miedo y en torno a aquella gente inmóvil como una prisión reflejando los vivos rayos del sol estaba aquella ciudad melancólica y tenebrosa aquellos grupos regulares desagradables de piedras que rodeaban los templos la música de aquella vida no era más que un lamento de dolor de odio y de cólera un apagado susurro de animosidad encubierta un grito seco desgarrador de crueldad un rechinamiento voluptuoso de violencia en medio del triste y vano afanarse entre dolores y desventuras en la confusa convulsión de la avidez y de la necesidad insatisfecha en el fango del bajo egoísmo por los subterráneos de las casas donde vivía aquella miseria que había creado la riqueza de la ciudad giraban invisibles soñadores solidarios llenos de fe en la humanidad aislados de todos inquietos predicadores de rebelión chispa sediciosa del lejano fuego de la verdad llevaban consigo a los subterráneos secretamente pequeñas semillas fructíferas siempre de una doctrina simple bella y elevada austeramente con una brillante luz en los ojos o dulcemente y con amor sembrada en aquella verdad evidente y deslumbradora en los oscuros pechos de los hombres esclavos transformados por la fuerza de los ávaros y la voluntad de los crueles en instrumentos ciegos y satiturnos de lucro y estos hombres oscuros y esclavos desconfiados aún prestaban oído a la música de las nuevas palabras música agradable que su corazón infucaba confusamente hacía ya mucho tiempo levantaban poco a poco la cabeza e iban rompiendo las cadenas de las hábiles mentiras con que les tenía oprimidos la violencia de los potentados a su vida llena de animosidad callada y reprimida a sus corazones envenenados por innumerables ofensas a su conciencia a aquella existencia difícil y triste llena de amarguras de humillaciones de dolores llegaba una palabra siempre y serena compañero la palabra no era nueva para ellos la habían oído y pronunciado alguna vez pero hasta aquel momento había tenido un significado vacío sin calor de humanidad como todas las palabras conocidas que se pueden olvidar sin sentimiento pero aquella palabra clara y fuerte tenía otro sonido otra emoción otra alma se sentía en ella algo de rudo de deslumbrador de poliédrico talún brillante la aceptaron y comenzaron a pronunciarla con cautela y metiéndola con dulzura en el corazón acariciándola como una madre que arrulla y mece a su hijito en la cuna cuando más profundamente penetraban en el alma serena de la palabra tanto más senera significativa y clara se les aparecía compañero decían sentían que esta palabra había venido a unir a todo el mundo para realzar a todos los hombres a la altura de la libertad para ligarlos con nuevos vínculos vínculos fuertes de estimación recíproca de estimación y deseo por la libertad del hombre por su redención cuando esta palabra se grabó en el corazón de los esclavos estos empezaron a dejar de serlo y un día anunciaron a la ciudad y a todas sus actividades otra gran palabra humana no quiero entonces la vida se detuvo porque ellos los esclavos son la fuerza que le da movimiento se detuvo la corriente del agua el fuego se apagó la ciudad cayó en las tinieblas y los aparentemente fuertes se sintieron niños el miedo se apoderó del alma de los violentos y se dieron en la necesidad de cubrir su atuiposidad contra los rebeldes inciertos y aterrorizados ante su fuerza que despertaba el espectro horrible del hambre se levantó ante ellos y sus hijos lloraron las casas y los templos rodeados por las tinieblas se confundieron en un caos de piedras y de hierro sin alma un silencio siniestro llenó las calles la vida se detuvo porque la fuerza que la hacía desenvolverse se había conocido a sí misma el hombre esclavo había encontrado la palabra adecuada mágica invencible para expresar su voluntad se había liberado de la opresión y había reconocido su fuerza fuerza de creador los días eran días de angustia para los poderosos para aquellos que se creían dueños de la vida cada noche valía por mil tan espesas eran las tinieblas tan maquinalmente brillaban las luces en la ciudad muerta esta ciudad creada por los siglos inmenso monstruo que bebía la sangre de los hombres se presentó entonces ante ellos en su monstruosa nulidad como un misero masijo de piedras y de madera las ventanas de las casas frías y tristes permanecían cerradas y por las calles caminaban atrevidamente los verdaderos dueños de la vida también ellos tenían hambre y más que los otros pero estaban acostumbrados a ella los sufrimientos del cuerpo no eran para ellos tan agudos como para los potentados y apagaban el fuego de su alma ardía en ellos la conciencia de su propia fuerza y el presentimiento de victoria brillaba en sus ojos caminaban por las calles de la ciudad de aquella prisión melancólica y angosta donde habían vivido despreciados donde habían vivido ultrajados y bebían la inmensa importancia de su trabajo lo cual les hacía concebir el sagrado derecho que tenían de ser dueños de la vida de ser sus creadores entonces con energía nueva con refulgente claridad se les presentó la palabra capaz de vivificar y unificar compañero resonó entre las mentidas palabras del presente como un anuncio del porvenir de una nueva vida abierta a todos igualmente cuando se preguntaron y comprendieron que esto dependía de su voluntad porque ellos pueden aproximar la fecha de su libertad como alejar su llegada la prostituta hasta ayer bestia medio hambrienta que esperaba con angustia en la oscura calleja la llegada de alguien que se le acercase y comprase sus forzadas caricias por unas cuantas monedas también oyó aquella palabra pero sonriendo turbada no se decidía a repetirla un hombre de los casta entonces no se había encontrado jamás se le acercó le puso una mano sobre el hombro y le dijo entorno fraternal compañera y ella sonreía tímidamente para no prorumpir en un llanto de alegría porque era la primera vez que su corazón ultrajado sentía el gozo de una caricia tierna y plena de emoción en sus ojos que ayer miraban el mundo descaradamente con la expresión estúpida de un animal hambriento brillaron las lágrimas de una primera felicidad pura este gozo de la comunión de los abyectos con la gran familia de los trabajadores brillaba por todos lados en las calles de la ciudad en tanto que más fríos y más siniestros lo observaban los turbidos ojos desde las casas cerradas el mendigo al que por alejarlo se lanzaba una mísera moneda precio de la compasión de los hartos oyó también esta palabra y le pareció la primera limosna capaz de sustituir algo de gratitud en su pobre corazón corroído por la miseria el cochero joven ridículo a quien los señores golpeaban en la espalda para que transmitiese el golpe al caballo extenuado este hombre golpeado tantas veces sobre el empedrado dijo también al transeúnte abriendo los labios a una sonrisa franca ¿a dónde te llevo compañero? dijo aunque con miedo tiró de las bridas pronto a escapar y se puso a mirar al transeúnte no sabiendo disimular en el rostro ancho y rojo la sonrisa jovial y alegre el transeúnte le miró con ojos benévolos y respondió inclinando la cabeza gracias compañero puedo ir a pie no está lejos oh madre inmaculada exclamó el cochero reanimado giró sobre su asiento silbando alegremente y partió riendo y satisfecho los hombres caminaban en grupos por las aceras y entre ellos como una chispa se inflamaba cada vez con más frecuencia la gran palabra destinada a unir el mundo compañero un polizonte de espesos bigotes pensativo se acercó con aire de importancia a la multitud que en las esquinas de una calle rodeaba a un viejo orador y después de haber escuchado largo rato su discurso dijo cohibido lentamente están prohibidas las reuniones separaos señores y después de un momento de silencio miró al suelo y añadió en voz baja compañeros en los rostros de aquellos que llevaban esta palabra en el corazón que le habían dado carne y sangre y emoción y en su alto significado de llamada a la unión brillaba el sentimiento de orgullo de los jóvenes creadores y se observaba que la fuerza que ellos ponían en esta palabra no podía ser destruida jamás ya se reunían contra ellos turbas grises y ciegas de hombres armados que formaban silenciosas filas regulares la enemiga de los violentos se preparaba a rechazar las ondas de la justicia en las calles estrechas angostas y tortuosas de la inmensa ciudad entre los muros fríos y silenciosos erigidos por la mano de creadores desconocidos crecía cada vez más y se maduraba la gran fe de los hombres en la fraternidad de todos con todos compañeros acá y allá se encendía un pequeño fuego llamado a ser una llama que abrazara la tierra con el vívido y fértido sentimiento de la fraternidad de todas las gentes abrazará toda la tierra y quemará y reducirá cenizas el odio y la crueldad que nos deforman abrazará todos los corazones y los fundirá en uno solo el corazón de los hombres justos y nobles en una familia indisoluble libre trabajadora en las calles de la ciudad muerta creada por esclavos en aquellas calles donde reinaba la crueldad creció y se reforzó la fe en el hombre en su victoria sobre sí mismo y sobre los males del mundo y en el caos confuso de la vida agitada y privada de alegrías como estrella luminosa como faro del porvenir brilló la palabra simple sencilla profunda como el corazón compañero fin y ahora damos comienzo espero que estos tres cuentos sean de tu agrado una que se fue un cuento de máximo Gorky era hermano una pequeña una gentil muñequita cada vez que recuerdo estas palabras veo reír en el pasado unos ojos medio cegados por la edad con una expresión de amor de compasión tranquila y sincera oigo unas voces trémulas de viejos afirmando las dos a un tiempo que ella era una pequeña una gentil muñequita ante este recuerdo mi alma se toma feliz y ligera es uno de los más bellos y de los más consoladores que me quedan de los muchos años que peregriné por los tortuosos caminos de mi patria venía venía de las estepas por el otro lado del don dirigiéndome a Boroniet cuando encontré a los dos viejos peregrinos eran matrimonio y podían contar muy bien entre los dos ciento cincuenta años caminaban tan lentamente tan encorvados arrastraban tan pesadamente sus pies y llevaban en sus vestidos y en su cara algo tan particular que daban desde el primer momento la impresión de que venían de muy lejos venimos de estos volks con la ayuda de Dios me dijo el viejo confirmando mis suposiciones y la vieja me miraba con sus bellos ojos que alguna vez habrían sido azules sonrió en forma amistosa y añadió suspirando somos del pequeño pueblo de Lisaya de la fábrica Nikolksk entonces estarán ustedes cansados de su peregrinación ¿cansados? no se camina muy dulcemente con la ayuda de Dios ¿han hecho ustedes algún voto sagrado? ¿o es celo religioso lo que les impulsa en sus últimos días? hemos hecho un voto hermano una promesa a Dios en Kiv de ir a Solovetsk sí continuó el viejo vamos a descansar un poco agregó volviéndose hacia su compañera como quieras asintió ella y nos sentamos los tres a la sombra de un viejo sauce a bordo del camino hacía calor el cielo estaba despejado el gran camino se perdía ante nosotros en la lejanía en nuestro contorno todo era triste y solitario a los dos lados del camino se extendían los campos de centeno inmóviles y secos el centeno va mal comentó el viejo examinando algunas espigas que acababa de arrancar el sol lo agota hablamos de agricultura y del problema de los labradores el viejo escuchaba suspirando y lanzaba de rato en rato una palabra ajena a la conversación este habría sido el mundo de nuestra pequeña si hubiese vivido dijo la vieja de pronto lanzando una mirada sobre los agotados campos de centeno aquí habría sabido ella enseñar sí ella habría encontrado en medio de barrer los obstáculos de estos labradores exclamó el viejo con un movimiento de cabeza después los dos se callaron ¿de quién hablan ustedes? pregunté el viejo río bondadosamente de una que fue vivió en nuestra casa en el pueblo en nuestra casita era de noble cuna añadió el viejo entonces comenzaron a contar primero con lentitud después más deprisa mirándose obstinadamente y dejando caer sus frases por turno era una pequeña una gentil muñequita había sido desterrada a nuestra comarca las autoridades la habían traído querían el bien para todo el mundo para los pobres eso no está permitido y desterraron a la dulce muchacha cuando entró nuestra casa estaba enrojecida por el hielo y temblaba de frío era pequeña como una muñeca la instalamos rápidamente ante la estufa y nuestra estufa es grande da mucho calor después le dimos de comer ella se rió y sus pequeños ojos eran tan negros como los de un ratón después de descansar un poco comenzó a llorar muchas gracias buenas gentes dijo sin embargo se puso enseguida a trabajar exclamó el viejo riendo muy fuerte era aquí rodando como una pelota poniendo todo en orden la cubeta para lavar dijo es preciso sacarla y ella misma la arrastró al patio con sus pequeños brazos y los cochinillos tuvieron que abandonar su estancia los cogió por el hocico y los sacó afuera los dos reían ruidosamente y apenas podían seguir el relato no había transcurrido una semana cuando lo había puesto todo al revés lo que nos hizo sudar ella misma se reía pataleando con sus pequeños pies hasta que de pronto se tomó sombría y comenzó a tener miedo cuando se tornó sombría quería morirse a toda costa lloraba sin cesar sin descanso nosotros inquietos le preguntábamos ¿qué tienes pues? ¿qué tienes? no lo sabía finalmente nosotros sollozamos también con ella sin saber por qué la acariciamos llorando los tres juntos era como nuestra propia hija la queríamos tanto como a nuestros hijos dijo el viejo vivíamos solos en nuestra casita teníamos un hijo soldado y el otro trabajando en las minas de oro añadió la vieja tendría unos dieciocho años lo más pero sólo representaba doce sin embargo estaba robusta era pequeña pero bien formada como nadie respondió la vieja bondadosamente después se callaron abismados en sus recuerdos ¿y qué sucedió pues? pregunté yo al cabo de un rato ¿qué pasó? nada hermano repuso el viejo con un suspiro que ya no es nada la fiebre se la llevó dos lágrimas corrieron sobre sus mejillas arrugadas sí hermano murió habitó nuestra casa dos años solamente todo el pueblo mejor dicho toda la comarca la conocía sabía leer y escribir y enseñaba a nuestras gentes iba también a las reuniones comunales y hablaba a como gritaba a veces era una joven muy inteligente y más que nada un espíritu de niño un alma de ángel para todo tenía corazón todo la conmovía sabía de agricultura sabía de todo ¿dónde has aprendido eso? le preguntábamos en los libros contestaba era pequeña pequeña y sin embargo era para nosotros el alma la consejera cuidaba a los enfermos noche y día suministrándole remedios y consolándolos y aquí que de pronto cayó enferma perdió el conocimiento y comenzó a delirar y mientras fuimos a buscar al sacerdote murió la buena la santa a estas palabras la vieja volvió a llorar y yo experimenté un extraño sentimiento de bienestar como si hubiese llorado por mí todo el pueblo vino a nuestra casa es imposible que haya muerto gritaba la gente ah la pobre la querían todos tanto era una niña tan dulce la comarca entera siguió su féretro quince días después nos decidimos a emprender esta peregrinación para rogar por ella los vecinos trataron también de convencernos marchen nos decían nada tienen que hacer y esto la tendrá en cuenta en el cielo y nosotros emprendimos la marcha y han hecho ustedes todo el camino a pie no hermano somos muy viejos para eso cuando alguien nos lo ofrece vamos en carreta después a pie ah si tuviésemos las piernas de ella ya sería otra cosa y de nuevo comenzaban a hablar de la gentil muñequita que murió de fiebre hacía lo menos dos horas que estábamos sentados conversando cuando nos alcanzó una carreta despondió nuestro saludo nos miró un instante y gritó a los viejos monten los viejos si quieren los llevaré hasta el pueblo próximo montaron en la carreta y desaparecieron tras una nube de polvo me levanté y los seguí lentamente mucho tiempo aún pensé en aquellos viejos que habían caminado miles de vestas para rogar por una joven que pasó al caso por sus vidas y había despertado en sus corazones el sentimiento del amor flor de miseria un cuento de máximo corqui una tarde después de mucho trabajar extenuado por el cansancio me tendía en el suelo en el ángulo de una casa de piedra en el interior de la casa parecidos a las ratas en una cueva hombres hambrientos y sucios se agitaban noche y día estaban cubiertos de harapos y sus armas eran tan sucias como sus cuerpos el rumor sordo y monótono de su vida bulliciosa huía por las ventanas semejante a la humareda de un incendio hundido en el sopor que me producía la fatiga escuchaba apenas este murmullo melancólico muy cerca de mí de un montón de toneles vacíos y cajones viejos salió una voz dulce y delicada duerme duerme niño bonito duerme duerme cariñito era la primera vez que oía en esta casa a una madre arrullando a un hijo con tanta ternura me levanté calladamente y dirigí la mirada detrás de los toneles una muchachita estaba sentada sobre una de las cajas inclinada la rubia cabellera cedía a la brisa mientras la canción meditabunda proseguía duerme duerme niño bonito duerme duerme cariñito que ya viene mamá con una cosa buena para su nene tenía entre sus manecitas el mango de una cuchara de palo envuelta en su trapo y la contemplaba con sus grandes pupilas sus ojos eran hermosos claros dulces y tristes de una tristeza rara en los niños su expresión me hirió hasta tal punto que no reparé en la tosquedad de la cara y las manos por encima de la niña como nubes de hollín y de ceniza pasaban gritos injurias lamentos reír de borrachos en torno suyo sobre la tierra fangosa todo estaba destrozado mutilado y los rayos de sol muriente tenían de rojo los restos de las cajas rotas y prestaba la lúcubre apariencia de las ruinas de un gran organismo deshecho por la mano de la pobreza sin querer hice ruido y la pequeña se fijó en mí su cuerpo sufrió un estremecimiento y sus ojos sospechosos se achicaron luego se encogió como un ratoncillo ante el gato yo miré sonriendo su cara tímida triste y sucia ella apretó los labios y sus finas cejas temblaron de pronto se levanta sacude su traje desgarrado y descolorido guarda la muñeca en el pecho y con voz clara me pregunta ¿qué quieres? tendría once años y era débil y ruin me miraba con gran fijeza y bien continuó después de una pausa ¿qué miras? nada diviértete ya me marcho entonces dio un paso hacia mí su cara se puso seria y su voz alta y nítida dijo con repugnancia ven conmigo siempre que me des quince cópex al pronto no comprendí pero llegué a estremecerme presintiendo algo horrible se allegó un poco más se estrechó contra mi cuerpo y sin mirarme ya agregó con monotonía vamos hoy no tengo ganas de correr la calle buscando un hombre además no puedo salir el querido de mi madre me ha vendido la ropa para comprar aguardiente ven conmigo la rechacé con dulzura sin hablar entonces me miró con un aire sospechoso como si no comprendiera sus labios se movían convulsos por fin levantó la cabeza y mirando algo allá arriba con sus ojos claros y tristes dijo en voz baja ya no me da miedo tú creerás que como soy pequeña gritaré no temas al principio sí gritaba mucho pero ahora y sin terminar escupió con indiferencia me alejé enseguida llevando en el corazón un sentimiento inexplicable y la clara mirada de aquellos ojos infantiles que prometían por quince cópex tantos horrores fin el héroe por máximo corqui la vieja iseguila dormitaba moviendo la cabeza en las lejanías de la estepa tenebrosa y obscura aparecían de vez en vez llamitas azules brillaban y se extinguían como cerillas que alguien encendiera y apagara el viento eran extrañas fantásticas llamas azules ¿ves aquellas chispas? inquirió irseguila ¿aquellas chispas azules que brillan en la estepa? contesté preguntando sí las azules yo ya no las veo ¿de dónde vienen esas llamitas? pregunté a la anciana esas chispas porvienen del corazón de un hombre hubo una vez un corazón que se inflamaba de él surgieron esas chispas ya te contaré todo eso es un cuento viejo de cuando los hombres eran más bellos y más fuertes los hombres hermosos escasean cada vez más ahora los hombres se acomodan más fácilmente a la existencia vulgar se quejan de todo y son incapaces de gestos y hechos heroicos y absortan sus ensueños mirando a la estepa empezó a contar la historia del corazón inflamado aquí está la historia en los tiempos antiguos había un país no sé dónde rodeado de bosques impenetrables se abría por uno solo de sus lados a una estepa cuyo verdor se perdía a lo lejos a lo lejos en el horizonte en aquel país vivía en los tiempos más lejanos un pueblo poderoso llenos de ardimiento y de vigor aquellos hombres gustaban la alegría de vivir y nada ambicionaban pero un día ocurrieron grandes desdichas del fondo de la estepa se lanzó sobre ellos una horda extranjera que del lanzó a lo más profundo del bosque allá donde las brumas estaban suspendidas por encima de los pantanos los árboles se levantaban del suelo tan cerca unos de otros que sus ramas enmarañadas ocultaban la povedad del cielo apenas si el sol las podía atravesar y cuando sus rayos conseguían llegar hasta la superficie de las aguas tales miasmas se esparcían en el aire que los pulmones más robustos padecían entonces las mujeres y los niños rompían a gemir y fúnebres pensamientos se ensombrecían las frentes de los hombres hubieran querido abandonar estos lugares malditos pero ¿qué hacer? ¿volver atrás y caer en las manos crueles de los enemigos? ¿o hundirse? más profundamente aún en lo desconocido en el corazón del bosque ninguno tenía bastante ánimo para tomar una resolución aunque todos eran fuertes como robles silenciosos rígidos como columnas de piedra los árboles erguían sus troncos en la penumbra grisácea por la tarde cuando llameaban las hogueras del campamento sus brazos extendidos parecían querer enlazar a los hombres en un abrazo más estrecho todavía y cuando el viento sacudía sus cabelleras trémulas la gran voz del bosque dejaba oír un sordo gemido una melopea lúgubre y amenazadora una especie de canto fúnebre para los desgraciados que se habían refugiado a su amparo continuaban meditando mudos respirando el aliento emponzoñado de las aguas continuaban durmiendo cerca de las hogueras del campamento a cuyos reflejos aparentaban danzar sombras silenciosas y para todos aquellas sombras que danzaban eran los malos espíritus del bosque y los pantanos que se burlaban de sus desventuras nada aniquila tanto el cuerpo y el alma como el abatimiento así es como poco a poco aquellos hombres sentían debilitarse su fuerza y ensombrecerse su voluntad la cobardía y la falta de ánimo se apoderaban de ellos y ataban sus manos otro tiempo tan robustas ante el cadáver de aquellos a quienes cada día hacían perecer las exhalaciones de las ciénagas las mujeres lanzaban lamentaciones y gritos de desesperación que contenidos primero subían ahora desgarradores hacia la bóveda sombría y otras veces llenos de una súbita rabia pensaban en ir directamente contra el enemigo con peligro de su libertad y de su vida porque la esclavitud y la muerte eran preferibles a aquella tortura entonces fue cuando entre los hombres se destacó Danko tenía la belleza y el ardimiento de la adolescencia los hombres hermosos son siempre bravos dirigiendo a sus compañeros les dijo hermanos el pensamiento nos resuelve por sí solo todos son problemas necesita el concurso de la acción si hay una piedra en medio del camino compensar solamente en que es un obstáculo no ha de desaparecer es preciso la acción para que la piedra no obstruya el paso ¿por qué enervar nuestras fuerzas en pensamientos sombríos? levantaos atravesemos el bosque como todas las cosas de la tierra es natural que el bosque tenga su fin vamos hermanos en marcha todas las miradas cayeron sobre el que hablaba así en sus ojos brillaba tal resolución tal convencimiento de la victoria que como un solo hombre todos tendieron sus brazos hacia él y le aclamaron se puso a la cabeza y ellos siguieron a su guía llenos de confianza ah el camino era áspero los árboles los tallos se entrelazaban como serpientes formaban un muro casi impenetrable cada día una nueva víctima se hundía en las profundidades de la ciénaca cuanto más avanzaba más el bosque y el pantano multiplicaban sus acechanzas más se agotaban las fuerzas también empezaron a oírse las murmuraciones se dudó de Danco se dijo que era joven e inexperto va sin rumbo nos extravía pero sin perder su valor y seguro de vencer Danco iba siempre adelante a la cabeza de todos un día la tempestad asaltó el bosque haciendo oír su sorda y amenazadora voz lo revolvió una gran obscuridad como si todas las noches que se han sucedido desde el nacimiento de la tierra hubieran acumulado en aquel lugar su horror angustioso y siniestro bajo los árboles gigantescos caminaban los hombres minúsculos y los árboles robustos se cimbreaban como rosales zigzagueaban los relámpagos lanzando súbitamente a través de la noche sus zarpas de espectros como para arrebatar a los seres extraviados que oían tan pronto deslumbrados por la luz como sumergidos en las tinieblas extenuados se detuvieron al fin y rodearon a Danco empezaron a gritar nos ha engañado nos ha perdido que muera que muera de pronto la tempestad se calmó un último relámpago como un presagio pareció confirmar este juicio y un estremecimiento de placer pasó sobre las cimas hombres débiles gritó Danco vosotros me habéis elegido por guía conozco el fin y voy directamente a él menospreciando los obstáculos pero sin conservar el valor y la fuerza para sobreponernos a ellos os dejáis abatir por la extensión del camino y es un rebaño de corderos lo que yo llevo detrás de mí otra vez se levantaron gritos de muerte y el bosque los acogió Danco miró a aquellos por quienes se había sacrificado y vio que eran semejantes a bestias detrás de aquellos ojos fijos en él no había almas comprendió que ninguno le tendría misericordia y ante esta ceguedad estalló la indignación de su corazón luego le invadió una piedad inmensa una angustia indecible y le hizo pensar que sin él aquel pueblo amado caminaría hacia la muerte se apoderó de él un deseo todavía más ardiente de salvar a aquellos miserables este ardor iluminó su mirada pero sin comprenderle y para oponerse a su cólera apretaron más estrechamente el círculo y la muchedumbre rugía sin cesar los relámpagos desgarraban la noche y el bosque cantaba siempre su lúgubre canción permaneció con la frente levantada en sus ojos brillaba una llama a la que fluía todo su amor o salvarlos se gritó con una voz que dominó el mugido de la tempestad y entonces entonces desgarrando su pecho se sacó el corazón y con las dos manos en alto lo levantó por encima de su cabeza el corazón irradiaba como el sol el bosque quedó de repente en silencio y ante la llamarada de amor la oscuridad retrocedió cediéndole el sitio sobre los mismos abrojos a ras de las aguas estancadas la irradiación se extendía el pueblo quedó petrificado por el espanto vamos gritó y se lanzó hacia adelante con paso firme ocupando su puesto elevado siempre para mostrar el camino el corazón deslumbrador todos le siguieron el bosque sorprendido sacudió su cabellera y nuevamente hizo oír su mugido pero los pasos de los hombres apagaron su voz porque ahora marchaban todos sin temor encauzados por la estela del corazón llameante dominados por una fuerza irresistible y mágica todavía caían víctimas innumerables pero se dormían en la muerte sin una lágrima sin un lamento Danko caminaba siempre delante de sus compañeros sosteniendo su corazón aureolado de luz y he aquí que bruscamente el bosque vencido se separó delante de ellos dejándoles libre al paso y cerrando después sin ruido su espeso muro con todo su pueblo Danko se precipitó en la luz en el sol en el aire puro perfumado con el aroma de las plantas la tempestad estaba ahora detrás de ellos el sol extendía su divino resplandor sobre la estepa onduludo sembrada de flores miriadas de gotas de rocío brillaban entre la hierba acababa la tarde los rayos de sol se ocultaban coloreando de púrpura el torrente cuyas espumas eran rojas como la sangre que brotaba del pecho de Danko moribundo ya lanzó una mirada postrera sobre la estepa inmensa en que su pueblo libre ahora iba a vivir y el héroe cayó al suelo y expiró los árboles en lontananza admirados dejaron oír un murmullo se deslizó una brisa sobre el césped serpicado de su sangre pero alegres ebrios de esperanza los hombres no pensaban ya en él y no veían que el corazón ardiente llameaba siempre al lado del cadáver uno de ellos lo percibió de pronto y prudentemente lo aplastó con el pie el corazón de Danko despidió aún algunos fulgores luego se extinguió y es de este corazón de donde provienen todavía las luces azules que antes de la tempesta brillan en la estepa como pequeñas lenguas de fuego cuando la vieja hubo acabado su hermoso cuento una calma espantosa se esparció por la estepa como si quedara asombrada al saber la proeza del temerario Danko que dejó arder su corazón por amor a los hombres y murió tan bellamente apoyada sobre su asiento la vieja se estremecía de cuando en cuando yo la miraba absorto pensando en el gran corazón flamígero de Danko y en la fantasía humana que creó leyendas tan bellas y tan vigorosas pensaba también en los tiempos antiguos de los héroes y las hazañas y por contraste se me presentaba nuestra época triste pobre en hombres fuertes y en grandes acontecimientos rica en desconfianza fría que de todo hace burla tiempo miserable en que pululan los hombres daquíticos de corazón muertos antes de nacer sopló el viento y levantó los harapos que flotaban sobre el pecho seco de la vieja que se había dormido profundamente cubrí su viejo cuerpo y me tendía en el suelo junto a ella la estepa estaba silenciosa y sombría lentas y tristes se arrastraban las nubes por el cielo el mar murmuraba una queja sorda la vieja irseguila dormía cada vez más profundamente quizás dormía ya su último sueño fin